Bien, muy buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy tenemos el primer taller de la unidad número 2, correspondiente a Convertidores S. Y nuestro expositor invitado es el profesor Carlos Restrepo, del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Autodultad de Ingeniería. El profesor Restrepo recibió un estado de ingeniero con honores y también su magisterio en el área de Ingeniería Eléctrica del año 2007, respectivamente, en la Universidad Tecnológica de Pereira, en Colombia. Y su magisterio en el área de Ingeniería Electrónica de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, en Tarragona, España. En el año 2008 al 2012, respectivamente. Me imagino que ahí recibiste el doctorado, ¿no, Carlos? ¿Dónde? Disculpe. ¿En cuál? Estaba admitiendo a los estudiantes que están en la sala de espera. Sí, 2012 el doctorado. También fue profesor visitante en la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación en la University of Maribor, Slovenia, el año 2011. Y entre el año 2013 y 2014 fue un investigador prodoctoral en el grupo de procesamiento de energía eléctrica en Delft University, en Holanda. Entre el 2014 y el 2016 fue profesor en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Técnica Federico Santa María, en Santiago. Y actualmente trabaja, como mencioné anteriormente, en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Tarragona. Su área de investigación y de interés incluyen el modelamiento y el diseño de celdas de combustible, el diseño y control digital de convertidores computados, y el manejo de energía para vehículos eléctricos híbridos. Es actualmente también director del Laboratorio de Aplicaciones en Redes Inteligentes, DAE. Profesor Restrepo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y ahora el micrófono y la pantalla son nuestras. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, conozco a todos los estudiantes que hay acá en este módulo porque han pasado los primeros semestres viendo módulos que impartir, entonces los conozco ya muy bien a todos. Me alegra mucho volver a reunirme con ustedes. En el día de hoy vamos a trabajar sobre todo... Están todavía conectando estudiantes, pero bueno. En el día de hoy tenemos el reto, o tengo el reto de enseñarles un poco lo que son convertidores de CDC, pero sobre todo me gustaría mucho hacer una aplicación de utilizar los convertidores de CDC para hacer seguimiento de máximo punto de potencia. Es una presentación que hay en su momento en un seminario que se tiene en el CERP. Después cuento un poco más de detalle sobre el CERP, pero básicamente la idea es en el día de hoy lo que yo quisiese es que ustedes tuviesen nociones básicas de cómo integrar un convertidor de CDC con un panel fotovoltaico para extraer el máximo... Eso es básicamente lo que les quiero explicar. Pero es todo un reto en una hora explicar tanta información, sobre todo porque tenemos que entrar en temas como lo es el modelado de convertidores, explicar un poco detalles de cómo se diseñó una ley de control... Explicar alguna ley de control básica y les quiero también dar unas pequeñas demostraciones para que miren cómo funcionaría un sistema de este tipo. Entonces como contenido del día de hoy tenemos, bueno, va a ser una pequeña presentación, voy a resumirla mucho porque el profesor Marco Rivera ya me presentó una introducción, les voy a explicar un poco lo que es el modelado, lo que es el control y les voy a presentar finalmente algunos resultados. Bueno, ya el profesor hizo la presentación mía, es decir, adicionalmente que yo hago parte del CER Chile, es un centro de investigación en energía solar, hay una línea allí que es la línea número 5, que está relacionada con lo que es electrónica de potencia y conversión de energía, adicionalmente también soy profesor asociado a la Universidad de Talca, eso ya lo saben ustedes, y también soy director del laboratorio de aplicaciones en redes inteligentes LARI, que algunos de ustedes incluso han estado allí cuando estábamos recién partiendo con la carrera, viendo módulos de almacenamiento de energía. Bueno, LARI es un laboratorio de investigación en el que se abordan tres temáticas principales, unas son los convertidores de potencia, otras las temáticas son las pilas de combustible, y finalmente un tema bien transversal para todos, es la integración de fuentes renovables de energía mediante electrónica de potencia. Acá está la página del laboratorio, en caso de que quieran visitarlo y tener más información. Bueno, partiendo con los convertidores, para mí en esta presentación si ustedes tienen alguna duda, me pueden interrumpir en cualquier momento, o sea, no tienen que esperar hasta el final, porque posiblemente terminemos muy justo, entonces, a medida que hayan teniendo dudas, preguntas, las van haciendo, no esperan hasta el final, porque la idea es como que vamos aclarando todas las dudas a medida que van surgiendo. En primer lugar, cuando analizamos lo que son convertidores de potencia conectados a la red, bueno, acá les voy colocando en cada una de las diapositivas, en la parte inferior, un link de algún artículo que encuentro yo interesante, en el que se hace un barrio al estado del arte, o en el que se potencia alguno de estos conceptos, pero teniendo en cuenta lo que son convertidores conectados a la red, pues existe una configuración básica, tenemos por un lado el panel fotovoltaico, tenemos convertidores de CDC, esto es algo opcional, esto ya lo saben muchos de ustedes, y después tenemos sí o sí que utilizar un inversor para convertir esa forma de onda de DC a C, y opcionalmente podríamos tener acá un transformador para conectarnos a la red, sí, opcionalmente porque en algunos casos la hilación galvánica se puede hacer acá en el convertidor de CDC, o se puede hacer en el inversor mismo, sí, con transformadores de alta frecuencia, pero bueno, es un esquema general, y este esquema general constituye el 99% de las plantas fotovoltaicas en el mundo, sí, o sea casi el 99% de las plantas fotovoltaicas en el mundo están conectadas a la red, entonces en función de la potencia, se pueden distinguir cuatro subcategorías, están los sistemas centralizados, esos son los grandes parques fotovoltaicos que existen en el mundo, tenemos microinversores, los microinversores ya son pensados como aplicaciones de baja escala, es casi un convertidor conectado a un único panel fotovoltaico, estamos hablando de potencias que están por debajo de los 300 watts, tenemos topologías multistream, y tenemos topologías de inversores en stream, entonces estas son como las cuatro categorías que existen, y en torno a todas estas categorías nosotros tenemos distintos convertidores, ya sea convertidores de CDC, convertidores ACAC, pero básicamente lo que distinguen estos tipos de categorías, estos cuatro tipos de categorías que tenemos acá, son los niveles de potencia, desde muy baja potencia, como son los microinversores, hasta muy altas potencias, como son las estructuras centralizadas. Y en función de esto, todos los convertidores de potencia que nosotros solemos utilizar, se pueden clasificar a su vez en cuatro categorías, tenemos en primer lugar los convertidores que convierten una forma de onda DC continua, a una forma AC, como serían los inversores, normalmente conocidos, y después tenemos otros convertidores que convierten formas de onda AC, a una forma de onda DC, como cuando se desconectan el cargador del teléfono a la red, ¿no es cierto?, el teléfono tiene una batería que es DC, pero la red eléctrica es AC, pues este tipo de convertidor se llama rectificador. Y tenemos, el que más me interesa a mí para presentar el día de hoy, son los convertidores DC, este convierte formas de onda DC a AC, ahora vamos a entender un poco por qué este tipo de convertidor, y también existen convertidores que convierten de AC a AC, que también son muy relevantes, imagínense que necesitamos acoplar o conectar dos sistemas de potencia de distinta frecuencia, por ejemplo, ¿cómo se podría hacer esto? Necesitamos convertidores AC a AC. Y del que nos interesa a nosotros, del que nos queremos enfocar, hay distintas clasificaciones, una primera clasificación está en función de si la topología proporciona o no aislamiento, si la topología proporciona aislamiento, existen familias clásicas de convertidores que van desde el flyback, el forward, el push-pull, el pull-bridge, el half-bridge, entonces existen distintos tipos de categoría en función de si son con aislamiento galvánico. Y si no son con aislamiento galvánico, que es el que les voy a explicar el día de hoy, pues hay unas familias clásicas que van desde el chug, el cepic, el bus y el backbus. Y en el día de hoy, el convertidor que nos interesa abordar es el convertidor bus. La verdad es que el convertidor bus es un convertidor bien utilizado, a pesar de lo simple que es, en aplicaciones de electrónica de potencia, para la integración de energías renovables a la red. Y la razón es simple, es un convertidor elevador, es simple, es robusto. Entonces, este tipo de convertidor es porque, por lo general, los paneles fotovoltaicos tienen valores de voltaje DC muy bajos, y hay que elevarlos, entonces, es lo que se suele utilizar convertidores del tipo bus. Pero antes de partir por esto, tenemos que dejar claro que el diseño de convertidores conmutados es una tarea bien desafiante, y esto ya que se requiere conocimientos muy multidisciplinarios, interdisciplinarios. Tenemos que tener nociones de análisis y modelado, de simulación, de control, e incluso conocimientos tecnológicos por los elementos que utilizamos en un convertidor. Necesitamos saber también de resistores, de capacitores, de elementos magnéticos, de semiconductores. Entonces, con todos estos dispositivos que nosotros tenemos, circuitales para diseñar un convertidor, hay unos elementos que nos gustaría siempre utilizar en los convertidores, que son los capacitores, todos los elementos magnéticos, ya sean inductores acoplados, transformadores, inductores simples, y todo lo que tiene que ver con los semiconductores operando en conmutación. Y tenemos otros elementos que, por lo general, tratamos de evitar en el diseño electrónico de potencia, que son los resistores, porque ya sabemos que un resistor disipa energía, ¿no es cierto?, la ley de Yul. Entonces, nosotros queremos siempre hacer convertidores muy eficientes, y si dentro de la estructura del convertidor tenemos un resistor, pues ya tenemos ahí una parte en la que no estamos siendo tan eficientes. Entonces, si ustedes analizan los distintos convertidores de CES, muy pocos tienen resistores en su interior, como parte de la topología, ya sea de pronto una red de amortiguamiento, que es algo distinto, pero por lo general es un elemento a evitar. Y lo otro es que los transistores operando en zona lineal se comportan como si fuesen resistores, por eso es que preferimos estarlo operando siempre como en zona de corte y saturación, abriéndolo y cerrándolo, pero no en zona lineal. Entonces, básicamente, de todos los elementos que disponemos para diseñar convertidores de potencia, los más utilizados son capacitores, inductores, inductores acoplados, y dispositivos semiconductores operando en la zona de corte y saturación. Entonces, cuando empezamos a pensar que es un convertidor de CES, ya les dije que un convertidor de CES convierte una forma de onda de C en otra forma de onda de C. Entonces, en este caso, un pequeño ejemplo, tenemos a la entrada una fuente de voltaje de 100 volts, tenemos, y queremos tener a la salida 50 volts. Y nosotros hacemos los cálculos de estos 50 volts, con este resistor de carga que tenemos que es de 5 ohms, pues estaría circulando por acá una corriente de unos 10 amperes. Y queremos tener, por lo tanto, una potencia de salida de este convertidor en torno a los 500 watts. Entonces, la primera pregunta es ¿cómo podemos realizar un convertidor que haga esto? Entonces, la primera idea intuitiva que surge es bueno, podemos hacer algo muy simple. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué es lo que se les ocurre a ustedes? ¿Cómo podemos reducir esta tensión de 100 volts a 50 volts? ¿Alguna idea? ¿Con un divisor de tensión? Con un divisor de tensión, ¿no es cierto? Es la idea natural que surge. Vamos a colocar un divisor de tensión a cada 50, para que caigan a cada 50 volts, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que pasaría? Pues yo podría ajustar ese resistor, lo podría colocar incluso un reosato variable, e ir ajustándolo hasta tener 50 volts a la salida. Entonces, básicamente lo que tengo que hacer acá es básicamente colocar o ajustar este resistor para que me dé la misma resistencia a la salida, ¿no es cierto? Entonces, alrededor de 5 ohms ya tendría yo 50 volts a la salida y 50 volts de caída acá. Y si nosotros miramos este circuito y lo analizamos y miramos cuánto es la eficiencia, pues la eficiencia de un convertidor se define como la potencia de salida dividido por la potencia de entrada. La potencia de salida en este caso sería 500 watts, la potencia de entrada son 1000 watts. Por lo tanto, este tipo de convertidor simple que estamos elaborando tiene una eficiencia que está en torno al 50%. Y entre, y acá hay otro problema, entre más pequeña sea el voltaje que nosotros queremos regular a la salida, más difícil va a ser o más mala va a ser la eficiencia del convertidor, ¿sí? Porque va a tener que tener más pérdidas acá. Entonces, este es un primer problema. O sea, esto es una primera aproximación a lo que es un convertidor de CDC, pero ese convertidor está cumpliendo el objetivo. Queremos tener 50 volts a la salida y los tenemos. El problema que tenemos acá es que cómo vamos a controlar esto. Necesitamos que una persona esté allí permanentemente moviendo el reo, tratando en cierto, para que siempre esté en torno a los 50 volts. O sea, tendríamos que contratar allí a una persona permanentemente que regule ese potenciómetro en caso de que hayan variaciones en la carga. Entonces, este método es poco eficiente, pero también este método se puede implementar con un circuito. Entonces, la forma de implementar este radioestato variable, les decía anteriormente, simplemente colocando un transistor y hacerlo operar en zona lineal. Yo tengo acá el sensor voltaje, fijo una referencia y a partir de allí voy ajustando la corriente de la base, ¿no es cierto?, para de esta forma estar conduciendo más o menos corriente entre los terminales del transistor. Entonces, es una forma en la que yo podría conseguir un circuito y así funcionan algunos de los reguladores lineales. Reguladores lineales que se han visto en algún curso electrónico, como el 7805, es como uno de los más famosos que hay. Claro, parece un MOSFET, ¿no es cierto?, es un dispositivo de tres patas, tiene un encapsulado, un TO220 o 227, dependiendo de la potencia disipal, pero ya está pensado en disipar potencia, tanto así que ya tiene en la parte inferior un disipador como tal. O sea, es un dispositivo que ya está pensado para consumir potencia. Y esos tipos de reguladores lineales son muy utilizados a baja potencia, ¿no es cierto?, aplicaciones muy, muy, muy de electrónica, de baja potencia. Más sin embargo, para sistemas mucho más grandes, nosotros no nos podemos permitir estar perdiendo tanta energía en el disipador, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de implementación, lo único que estamos ahorrando acá es que hay una persona y se controla de forma manual, eso ya está automatizado. Pero más sin embargo, este convertidor de CDC, este primer acercamiento, no es tan bueno, porque estamos viendo que tenemos unas pérdidas de potencia del 50%. De los 1000 watts que produce la entrada, 500 se van en pérdidas y 500 llegan hasta la carga de salida. O sea, estamos gastando la mitad de la potencia en la conversión interna del convertidor. O sea, son pérdidas. Entonces, más sin embargo, este sistema tiene muchas ventajas también, por lo que se sigue usando. Primero, tiene muy pocos componentes. Segundo, es muy robusto. Y tercero, no emite ENIs. Es como las ventajas que tiene. Más sin embargo, tiene algunos problemas. El primero de ellos, solamente sirve para regular voltajes a la salida por debajo de la tensión de entrada. O sea, solamente sirve para reducir voltajes. Entonces, la eficiencia depende de la relación que haya entre entrada y salida. Entre menos voltaje queramos a la salida, más pérdidas vamos a tener y la eficiencia va a ser peor. Y otro problema, la baja eficiencia que tiene, ¿no es cierto? Y por último, es muy voluminoso. ¿Y por qué es muy voluminoso? Pues, porque ya sabemos que acá vamos a tener, imagínense, para este tipo de conversión que les estoy representando acá como ejemplo, ya tenemos que tener un sistema de disipación que permite disipar 500 watts de pérdidas. Es altísimo, ¿sí? Entonces, vamos a tener que utilizar allí un buen disipador, ¿no es cierto? Se va a ocupar espacio, incluso ventiladores. Eso va a hacer que empeore aún más la relación de eficiencia. Entonces, eso es uno de los problemas que tiene este sistema. Más sin embargo, es una primera aproximación y es bien importante que nos permite entender por qué tenemos convertidores conmutados, por qué los convertidores lineales no son del todo tan buenos para muchas de las aplicaciones como las que les quiero presentar hoy. ¿Dudas o preguntas hasta acá? No, muy claro. Muy bien, profe. Muy bien. Entonces, digamos, ya sabemos que esto es bueno, pero es poco eficiente, ¿no es cierto? Entonces, otra opción que tenemos nosotros es utilizar los transistores, pero como switches, como interruptores, y estar operando en zona lineal. Y acá viene la explicación de por qué. Si nosotros miramos, esto es un transistor, ¿no es cierto? Esto es un interruptor, y lo vamos a modelar como un switch ideal, para que entiendan un poco el concepto. Pero, lógicamente, los transistores tienen pérdidas también, pero son muy bajas. Se pueden modelar casi como si fuese un switch ideal. Cuando este convertidor, cuando este convertidor, no, cuando este transistor está abierto, ¿cuánta es la corriente que circula por él? Cero. Cero, ¿no es cierto? Entonces, nosotros si calculamos, y ahora, cuando el switch está cerrado, ¿cuánto es el voltaje en terminales? Cero. 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 Entonces, si nosotros calculásemos cuánta es la potencia que disipa ese interruptor en operación, es decir, cuando el switch está cerrado, esa potencia es cero, porque el voltaje es cero. Y cuando el interruptor está abierto, la corriente es cero, como ya dijo Víctor, ¿no es cierto? Y entonces la potencia va a ser otra vez cero, porque la potencia que es el productor, el voltaje por la corriente, pero la corriente es cero, entonces volvería a ser cero. Lo que quiero decir con esto es que el interruptor, de forma ideal, se está operando en la zona de corte y saturación, es decir, estamos abriendo y cerrando el interruptor, idealmente las pérdidas de ese interruptor serían cero, porque o está operando a corriente cero o está operando a voltaje cero, ¿sí? Lógicamente aquí hay una pequeña resistencia de conducción, se llama resistencia ON, y ahí es donde se produce una pequeña pérdida, ¿no es cierto? Pero más sin embargo, podemos asumir que esto es un interruptor ideal, y entender acá el concepto básico de que durante la operación, el interruptor ideal no está disipando potencia. Entonces, este es el punto clave, un interruptor ideal consume cero potencia. Entonces, con este concepto, vamos otra vez a analizar el ejemplo que les decía anteriormente. Acá tenemos un interruptor ideal, y ese interruptor está conmutando entre los puntos 1 y el punto 2. Y el problema sigue siendo el mismo. Entonces, vamos a entender cómo con este interruptor podemos conseguir tener 50 volts a la salida, ¿no es cierto? Mantener estas condiciones, pero hacerlo de una forma mucho más eficiente. Entonces, lo primero que tienen que imaginar es que el interruptor, bueno, tenemos acá que definir unas formas de onda, pero imagínense que el interruptor pasa a la posición 1 durante este tramo de acá. Entonces, el interruptor pasa a la posición 1, la tensión, cuando yo paso el interruptor a la posición 1, la tensión de salida va a ser igual a... 100. A 100, ¿no es cierto? A BG, a la tensión de entrada. Y cuando él pasa a la posición 2, esa tensión de salida se vuelve, se ramaca este circuito y se vuelve igual a... Cero. A cero. Entonces, lo que está haciendo él todo el tiempo, conecta un momento la entrada con la salida e interrumpe el paso. La conecta nuevamente e interrumpe el paso. Entonces, esta forma de onda que hay marcadas son las posiciones del switch, del interruptor. La posición 1 dura. Y si hacemos esto de forma periódica, es decir, que entre la posición 1, los cambios en la posición 1 y 2 duran un periodo con mutación, pues vamos a definir la variable D. Esa variable D es el ciclo de trabajo o el duty cycle que llaman, que es el instante de tiempo que dura el interruptor en la posición 1. Y acá tenemos el complementario, sería 1 menos D. Donde C1 menos D es el tiempo por TS, es el tiempo en el que el interruptor está en la posición 2. Y esto se hace tan rápido que la carga estaría viendo el valor medio de esta forma de onda. Y si usted es calcular el valor medio de esta forma de onda, hace la integral del valor medio, ¿no es cierto?, la integral de esta región en el tiempo de 0 a TS, van a encontrar que BS, que la tensión de salida, es igual a D veces BG. Eso es lo que van a llegar, ¿sí? Es en la integral de, o va a ser en el promedio de esa forma de onda, en un periodo de conmutación, van a encontrar que la salida es proporcional a D. Por lo tanto, si yo quiero que la tensión sea muy pequeña a la salida, lo que yo tengo que hacer es hacer que D sea muy pequeño también, porque es proporcional. Entonces tendría compulsos mucho más pequeños, va a tratar de hacer un pequeño dibujo sobre este. Pues si yo quiero una tensión muy pequeña a la salida, tendría que estar haciendo que D sea así de pequeño, por ejemplo. Y el resto 0. Y ahí tendría una tensión mucho más pequeña, ¿no es cierto?, porque lo he dicho. Si usted se observa, la tensión de salida es proporcional a D y al valor de BG. Entonces con esto ya podemos empezar a definir algunas variables, ¿sí? D es el ciclo de trabajo y es una variable que tiene valores entre 0 y 1, ¿sí? O otros lo dan en un porcentaje. Entonces dicen un ciclo de trabajo, o algo, acá en esta figura estamos viendo un ciclo de trabajo del 50%. TS es el periodo de conmutación e igual podríamos calcular la inversa de ese periodo que es la frecuencia de conmutación, ¿sí? La frecuencia de conmutación es otra cosa que la inversa del periodo de conmutación. Y acá lo que les decía es que nosotros acabamos el valor DC de esta forma de onda sería el integral de 0 a TS de esta forma de onda. Y si nosotros miramos casi que lo que estamos calculando en el fondo con esa integral es el área bajo esta curva porque esta otra zona que tenemos acá no tiene área, ¿no es cierto? Entonces sería BG sería la base de un triángulo, ¿no es cierto? D por TS y la altura sería BG. Entonces ese sería el área que sale allí. Entonces este TS que tenemos acá se cancelaría con el TS que tenemos abajo porque esta integral siempre es a lo largo de un periodo. Por lo tanto la tensión de salida es igual a D veces BG. Y acá ya tenemos un convertidor que haciendo este procedimiento estar conmutando entre los puntos 1 y 2 podemos tener una forma de onda en la que nosotros podamos regular la tensión de salida. Entonces para el caso del problema que les planteo acá que es tener una tensión de entrada en 100 volts y quiero una tensión a la salida de 50 volts ¿cuánto tendría que ser el ciclo de trabajo? Bueno, 0,5 0,5 ¿no es cierto? Con un ciclo de trabajo de 0,5 yo ya consigo que la tensión de salida sea la mitad y así sucesivamente regulando yo el ciclo de trabajo el D yo puedo ir regulando las tensiones ¿sí? Con un ciclo de trabajo del 100% ¿cuánto sería la tensión a la salida? 100 voltos 100 voltos ¿no es cierto? Estaría todo el tiempo conectado Entonces eso es más grande para explicarle Entonces ¿qué ventajas tenemos acá? En primer lugar es 100% eficiente porque ustedes lo miran cuando nosotros conectamos el interruptor aquí en la posición 1 ¿cuántas son las pérdidas de potencia en ese interruptor? 0 0 ¿no es cierto? Era lo que habíamos dicho antes Entonces toda la potencia que hay a la entrada termina estando a la salida no hay pérdidas y cuando yo coloco el interruptor en 2 acá otra vez este interruptor tiene 0 pérdidas porque no hay corriente que circula a través de él y otra vez toda la potencia que hay en la entrada no llega a la salida entonces no hay pérdidas de potencia ¿no es cierto? Entonces por lo tanto este tipo de convertidor es 100% eficiente a diferencia del otro que dependía de la relación que había entre voltajes de entrada y salida y otra ventaja que tiene o una desventaja que tiene es que esta forma de onda no es muy buena para muchas de las aplicaciones es decir una forma de onda muy pulsante que para algunos equipos podría ser una mala forma de onda ¿no es cierto? pero es un primer acercamiento y acá ya vemos de que tenemos que hacer algo con esta forma de onda para que la carga no tenga esa forma de onda sino que tenga algo más parecido ¿no es cierto? a la forma de onda verde entonces ¿cómo conseguimos convertir esa forma de onda negra en la forma de onda verde que se les ocurre? ¿conmutar a muy alta frecuencia? no o sea va a ser el mismo efecto vamos a estar viendo la misma forma de onda cuadrada ¿con un filtro? con un filtro ¿no es cierto? entonces ahí es donde ya tenemos que incorporar filtros filtros lc ¿no es cierto? ya sabemos que la resistencia no nos gusta dentro de nuestro convertidor no queremos perder y surgen los filtros ¿sí? entonces a raíz de esto surgen los filtros y también surgen distintas topologías el convertidor que les estoy mostrando antes si yo colocase acá un inductor bueno si yo colocase acá un inductor y colocase entre conectado en paralelo con la salida un condensador tendría un convertidor VAC y esta es la topología VAC es un convertidor reductor y en este gráfico de acá estamos observando como el ciclo de trabajo que va variando entre 0 y 1 me va generando distintas relaciones de transformación MED es la relación que existe entre los voltajes de entrada y salida por lo tanto cuando yo tengo una relación de transformación de 1 quiere decir que el voltaje de entrada es igual al voltaje de salida y cuando yo tengo una relación de transformación de 0 es que el voltaje de la salida es 0 independiente del voltaje de entrada acá vemos que el convertidor VAC es un convertidor cuya relación de transformación es lineal y me permite reducir la tensión a la salida para muchas aplicaciones esto es importante reducir la tensión a la salida pues por lo general se escoge un convertidor tipo VAC pero si yo le hice la vuelta a este circuito no es cierto a este convertidor encontraría lo que es un convertidor BUS y el convertidor BUS es todo lo contrario al VAC si ustedes miran el convertidor BUS si no hay ciclo de trabajo es decir si el ciclo de trabajo es 0 pues la relación de transformación es 1 que quiere decir relación de transformación 1 que la entrada es igual a la salida es decir que es lo mínimo que puede hacer y a partir de ahí lo que él hace es elevar y a partir de ahí solamente eleva la tensión entonces cuando yo tengo una relación de transformación de 2 como está acá en este gráfico que quiere decir una relación de transformación de 2 el voltaje de salida es el doble que el voltaje de entrada es un convertidor que todo el tiempo ustedes lo miran está por encima de 1 o sea un convertidor que todo el tiempo está elevando la tensión y acá vemos la curva característica de la relación de transformación sería 1 menos 1 menos D donde el D es el ciclo de trabajo teóricamente esta curva cuando D vale 1 llega al infinito ¿no es cierto? pero naturalmente esto nunca va a surgir porque todos los componentes que hay dentro de este convertidor desde los transistores desde los inductores desde los capacitores tienen unas tensiones máximas de operación entonces cuando usted la supera en vez de elevar hasta el infinito lo que va a pasar es que va a quemar el convertidor porque no pueden se van a romper los transistores por sobre voltaje se va a romper el aislamiento entre las espiras del inductor por ejemplo el condensador si es electrolítico puede llegar a explotar entonces no hay forma de que un convertidor llegue hasta el infinito ¿no es cierto? porque antes de llegar al infinito en tensión lo que va a pasar es que él va a romper todos los componentes que hay allí y otro tipo de convertidor que cumple las dos funciones es este que es un convertidor de un único interruptor ¿no es cierto? que es el convertidor backbus entonces este convertidor backbus acá está mal conectado este debería estar conectado en el punto 12 pero este convertidor backbus es capaz de elevar y de reducir que si nosotros vemos acá está fijado el 1 entonces por ciclos de trabajo menores al 50% él está haciendo una reducción de voltaje y para ciclos de trabajo por encima del 50% él está haciendo que la tensión sea mayor ¿qué problema tiene este convertidor? es un convertidor ya lo están viendo acá la relación de transformación es negativa es un convertidor inversor invierte la tensión a la salida pero como ventaja tiene que permite elevar y reducir entonces en conclusión tenemos un convertidor que reduce el back un convertidor que eleva el boost y un convertidor que puede elevar y reducir pero invirtiendo la tensión ¿duda o pregunta hasta acá? no profe se está metiendo muy bien entonces continuemos de todos estos convertidores yo me quiero centrar en una hora de clase es muy difícil dar un curso electrónica de potencia entonces tengo que ser bien selectivo vamos a centrarnos en el boost para entender cómo funciona y para explicarles una ley de control y para explicarles una aplicación y mostrarles unos ejemplos entonces nos vamos a centrar únicamente en el convertidor boost entonces tomando otra vez el boost este convertidor boost implementado con interruptores ideales y para hacer el análisis matemático de este interruptor tenemos que considerar los dos instantes de conmutación cuando el interruptor está en uno y cuando el interruptor está en dos este convertidor tiene una implementación práctica y acá lo vemos tenemos que este interruptor ideal se puede implementar ya sea con MOSFET o con otro dispositivo como IGBT por ejemplo pero se puede implementar de esta manera donde estamos reemplazando este interruptor ideal por un MOSFET y su respectivo diodo para alguna aplicación donde se quiera mayor eficiencia este diodo se suele reemplazar por otro MOSFET puesto allí en el lado alto del convertidor pero esa es la forma más básica para analizarlo ¿no es cierto? y acá en la gate en la compuerta de este MOSFET yo voy aplicando los pulsos en función del ciclo de trabajo que yo quiero controlar y de mi ley de control pero ambos son equivalentes si uno ya está implementado con MOSFET y el otro es ideal pero el análisis matemático que se haga para uno para otro es equivalente entonces la forma más simple en la que nosotros podemos describir una primera aproximación de lo que es un convertidor DCS de acuerdo a todo lo que hemos visto antes es con la es con el concepto de lo que es un cuadripolo si esto es un cuadripolo cuyo puerto de entrada se extrae energía de una fuente primaria esta fuente pues en un panel fotovoltaico una pila de combustible un generador eólico de pronto ¿no es cierto? para suministrarla a la carga en el puerto de salud de salida según especificaciones es un convertidor DCS muchos de los requerimientos es necesito que la tensión esté regulada necesito que la corriente esté regulada necesito que siga un máximo punto de potencia siempre hay unos requerimientos especiales para cada una de las aplicaciones y acá tenemos un primer ejemplo si ustedes lo ven este es exactamente ¿sí? aquí se refiere con cuadripolo ah ya cuadripolo muy buena pregunta Catalina cuadripolo si ustedes vieron antes el concepto cuando le estaba explicando lo que era un primer convertidor este es el concepto de cuadripolo ¿sí? es un dispositivo que tiene cuatro terminales ¿sí? nosotros tenemos acá fijada una entrada y tenemos una salida entonces este concepto de cuadripolo que es muy utilizado en señales lo que uno termina denotando con él es que es un dispositivo al que yo tengo una entrada que le va a conectar algo y quiero a su salida que haga o que tenga unos valores específicos ¿sí? es más o menos como el concepto de cuadripolo el punto es de que es como una forma de ver lo que no sé qué hay allí dentro pero sé muy bien que a la entrada le voy a conectar algo y a la salida quiero que ese cajón mágico o esa caja negra me haga o me regule la tensión de salida pero no sé o sea yo siempre lo estoy mirando desde una forma muy externa así como conexión a la entrada a la salida pero no sé qué está haciendo dentro eso es más o menos el concepto de cuadripolo yo me fijo únicamente en lo que es corriente a la entrada corriente a la salida tensión a la entrada y tensión a la salida y eso es para mí un cuadripolo ¿sí? se le llama red o puertos también pues ahí lo hemos escuchado nosotros igual que red de dos puertos lo pueden ver como una red de dos puertos ¿sí? gracias profe sí, sí mucho gusto entonces volviendo con esto nos vamos a entrar en el convertidor bus y vamos a empezar a modelarlo entonces esa es como la primera definición que es un convertidor DCS es una red de dos puertos como dice Nicolás cuyo puerto de entrada se extrae energía de una fuente primaria para suministrarla a la carga que está conectada al puerto de salida y cómo le voy a suministrar esa energía según especificaciones puede ser que la especificación sea que el voltaje siempre sea un valor fijo o que la corriente imagínese que sea una batería y yo la quiero cargar con un perfil de corriente específico puede ser que la corriente tenga un valor máximo o siempre se regula tanto valor o tenga tal pendiente o sea esa es la ventaja de un convertidor DCS yo puedo regular o sea de acuerdo a cada convertidor yo puedo regular o la entrada o la salida o puedo regular la salida en función de la entrada de alguna variable de la entrada entonces eso es para un cuadripolo o red de dos puertos entonces vemos acá el primer convertidor no es cierto que les había mencionado que esto es ustedes lo ven y ya saben que es un convertidor bus y la aplicación que yo quiero hacer es esta yo quiero tener conectado a la entrada un panel solar y a la salida voy a tener una batería eso es lo que yo quiero hacer entonces la idea es cargar esa batería con el panel fotovoltaico ¿no es cierto? pero cargarla ¿cómo? con alguna especificación adicional este panel fotovoltaico tiene unas características tan específicas que es muy difícil hacer que este sistema opere por sí solo en el punto de máxima potencia que yo le puedo extraer la máxima potencia entonces lo que yo voy a hacer o lo que yo quiero imponer acá es que a este sistema le quiero estar extrayendo siempre la máxima potencia después les voy a explicar un poco cómo extraer la máxima potencia un panel aunque ustedes ya les ha dado algún detalle en clase ¿no es cierto? pero para extraer la máxima potencia este panel fotovoltaico yo necesito regular aumentar la tensión acá a la entrada del convertidor te necesito colocar un control de tensión allí a la entrada y de esa forma siempre estar extrayendo la máxima potencia del panel entonces eso es lo que yo quiero hacer con mi sistema de control que es todo este bloque gris que tengo acá lo que yo voy a hacer es básicamente censar la corriente y el voltaje a la entrada de mi panel porque con la corriente y el voltaje ustedes ya saben que y lo hemos hecho en clase también yo puedo implementar distintos algoritmos para hacer el seguimiento de máximo punto de potencia y lo que ese algoritmo de máximo punto de potencia me va a entregar a mí es el valor de la referencia y el voltaje que yo quiero acá en la entrada ¿para qué? para seguir el máximo punto de potencia de ese panel entonces ese voltaje de entrada yo lo puedo implementar y es lo que les voy a explicar el día de hoy de varias formas yo puedo hacer directamente un lazo de tensión pero es mucho mejor si estamos hablando de convertidores de CS hacer un doble lazo ¿sí? o un lazo anillado entonces en vez de hacer directamente un lazo de tensión yo hago un lazo de tensión entonces para hacer un lazo de tensión ¿qué necesito? el error de tensión ¿no es cierto? entonces censo la tensión también a la entrada que ya viene de acá del algoritmo de máximo potencia entonces censo la tensión de la entrada y soy capaz con ese lazo de tensión de dar no una referencia del ciclo de trabajo si yo hubiese una referencia del ciclo de trabajo ya sería un lazo de tensión únicamente pero no yo lo que voy a dar es una referencia de la corriente del convertidor y esa corriente va a ir a otro lazo de corriente acá tengo el error si lo observan tengo el error de la corriente entre la corriente de referencia y la corriente que estoy censando en el convertidor ¿no es cierto? y adicionalmente ya les voy a explicar porque para mí es importante censar la tensión de entrada y la tensión de salida y este bloque amarillo que es un bloque mágico por ahora me va a dar a mí la referencia del ciclo de trabajo me va a generar a mí los pulsos para yo controlar ese mosfet ¿cuánto es mi ciclo de trabajo? ese ciclo de trabajo todo el tiempo lo estoy comparando con una forma de onda triangular donde yo tengo allí mi frecuencia con mutación que es Fsus y a partir de allí genero un tren de pulsos que me va controlando la compuerta o la gate de ese mosfet para cumplir ese objetivo ¿cuál es el objetivo? el objetivo es este conseguir que el panel extraiga el máximo punto de potencia pero en el fondo este lazo que tengo acá es un lazo de corriente cuya referencia tiene un lazo de tensión cuya referencia le impone el máximo punto de potencia entonces algunas personas llaman a este tipo de lazo un lazo anidado por tres o un triple lazo pero en realidad para mí esto es simplemente un lazo ¿sí? esto es un para mí un único lazo o un lazo doble y esto es una referencia externa pero otras personas lo pueden ver como un triple lazo o tres lazos anidados entonces esto es lo que queremos hacer en el día de hoy dudas, preguntas pues para hacer esto tenemos que hacer muchas cosas ¿sí? en primer lugar tenemos que modelar el convertidor lo vamos a explicar como modelar en segundo lugar tenemos que entender cómo se comporta un panel fotovoltaico para entender por qué o cómo implementar un algoritmo de seguimiento de máximo punto de potencia después tenemos que saber cómo diseñar un lazo de corriente para ese convertidor cómo sintonizar un lazo de tensión y cómo agrupar todo esto en un único experimento y todo esto lo vamos a hacer a continuación la idea es de que vean ustedes un ejemplo completo porque uno a veces va a charlas o lee libros y uno aprende a hacer una única parte de todo este sistema uno dice bueno ya sé cómo modelar el convertidor pero después cómo diseñar el lazo de corriente es otra lectura que hay que hacer y después cómo integrar los dos como que a veces cuesta un poco ¿no es cierto? y después cuando hay un sistema así tan grande cómo hacer que todo converja es más complejo aún de entender entonces en primer lugar viene el modelado entonces para hacer el modelado nosotros tenemos que asumir esta tenemos que asumir ciertas cosas en primer lugar es de que existe todas las condiciones que vamos a suponer están en un estado estacionario ¿sí? el segundo punto que tenemos que asumir es que el periodo de conmutación esté ¿sí? y que el interruptor está cerrado como ya lo habíamos visto en gráficas anteriores durante un tiempo durante el ciclo de trabajo por el periodo y que está abierto por 1 menos D sería el ciclo complementario por T lo tercero que tenemos que suponer es que la corriente del inductor es continuo ¿sí? yo les voy a explicar un pequeño control que es sencillo pero funciona sobre todo y está diseñado para lo que se conoce que la corriente del inductor sea continuo o sea que sea siempre positivo quiere decir estamos suponiendo que el convertidor está siendo modelado en modo de conducción continua porque cuando la corriente llega a tocar el cero el origen el eje X ya tenemos un modo de conducción que se llama modo de conducción discontinuo y es otro tipo de convertidor o sea es otro convertidor de CSS pero está siendo ya modelado o está siendo operado para corrientes discontinuas el tercero es que el capacitor es bastante grande ¿sí? y podemos asumir que la tensión de la tensión a la salida es casi constante es decir esta suposición lo que está diciendo es que el condensador es tan grande que el rizado cae allí que esa dinámica se puede asumir casi constante como si fuese una línea recta y que los componentes son ideales no vamos a considerar pérdidas en los interruptores pérdidas magnéticas en los inductores o pérdidas de resistencia serie en los condensadores esto lo vamos a subir vamos a subir que todos los componentes son ideales entonces con todas estas suposiciones ya podemos empezar a hacer nuestro modelo del convertidor recuerden es un convertidor bus hay muchas topologías de convertidores pero es muy difícil en una hora abordar todas las todas las topologías nos vamos a entrar en este que es el convertidor bus y vamos a modelar este interruptor en la posición 1 y en la posición 2 entonces en la posición 1 tenemos que el convertidor o que el circuito equivalente caería de esta forma ¿no es cierto? donde hemos el interruptor se ha puesto en la posición número 1 y lo que tenemos y este circuito de acá ha quedado en el aire lo podemos desconectar para simplificar un poco el diagrama y tenemos esta configuración ¿sí? y en la posición 2 lo que termina pasando es esta otra configuración acá tenemos el interruptor en la posición 1 y en la posición 2 y lo que estamos viendo es que los interruptores de CDC los interruptores los convertidores de CDC están todo el tiempo cambiando la topología durante su operación entonces esto es lo interesante ¿sí? si ustedes observan en cada en cada periodo de conmutación está cambiando dos veces su topología ¿sí? entonces si vamos a analizar estos dos instantes en primer lugar para la posición 1 vamos a analizar cuánto es el voltaje en los inductores y la corriente en el capacitor entonces para este instante número 1 vemos que la tensión de entrada es igual a la tensión del inductor es decir VL es igual a VG y en el condensador vemos que esa corriente IC no es otra cosa que como tiene la misma tensión de la carga pues sería no más que decir V dividido R que es la ley de O ¿no es cierto? con signo negativo porque no va en la dirección de la carga sino que va en este otro sentido entonces ya tenemos VL y IC y para la posición 2 podemos hacer el mismo cálculo ¿no es cierto? acá la tensión VL va a ser VG menos este V que hay a la salida que es el mismo V que tiene el condensador y la corriente C pues hay que hacer ya la sumatoria de corrientes acá en este nodo sería la corriente L que viene por el inductor menos la corriente que da por la carga sería V sobre R ¿hay dudas o preguntas respecto a estas ecuaciones? ¿algo que no vean claro? No profeso ninguna duda ya les anticipo nosotros queremos modelar pero no vamos a modelar por modelar queremos modelar para poder implementar una ley de control y cuál va a ser el objetivo de nuestra ley de control y quiero que lo tengan muy presente porque vamos a converger a eso queremos encontrar cómo son las pendientes de las corrientes en el inductor en todo momento necesitamos conocer la pendiente en este instante necesitamos conocer la pendiente en este instante y con esas pendientes yo soy capaz de hacer una ley de control entonces ese va a ser el foco mío encontrar cómo son las pendientes pero es que tengo que hacer todo el modelado entonces acá encontré cuánto es la tensión en el inductor en los dos casos y la corriente en el capacitor en ambos casos ahora haciendo la aproximación de pequeño rizado recuerda que les decía que la tensión de salida es casi constante entonces nosotros acá podemos hacer esa aproximación llegar a la conclusión y llegar a la conclusión que bl es igual a bg y que ic es igual a menos b dividido r si ustedes lo observan este b cambió de minúscula a mayúscula y que quiere decir eso que eso no es una variable no es cierto que tiene una parte a c sino que es una constante en el que nosotros por lo general representamos las constantes con mayúscula y las variables con minúscula pero en este caso haciendo la suposición de pequeña señal lo que estamos diciendo es que la tensión a la salida está tan bien regulada que es una constante y para este mismo caso sería lo mismo reemplazar b por b mayúscula y ya tenemos acá las formas de onda haciendo la aproximación de que el rizado a la tensión de salida es tan pequeño porque el capacitor es bastante grande y ya podemos trazar acá si lo observan la tensión en el inductor vemos que es una línea recta cuando el interruptor está en la posición 1 es bg y cuando el interruptor está en la posición 2 pues sería bg menos b ¿por qué creen que está está por debajo del eje x? o del tiempo ¿por qué creen que estamos dibujando este valor como si fuese negativo? porque b mayor a bg es correcto muy bien porque como es un convertidor bus elevador b va a ser mayor que bg por lo tanto esa diferencia tiene que ser negativa ¿no es cierto? y continuando ya podemos dibujar también las corrientes en el condensador por un lado va a ser menos b sobre r como lo estoy dibujando acá para el instante de la posición 1 y después va a pasar a la posición 2 donde va a ser la corriente y menos b sobre r también también haciendo la suposición del pequeño rizado sí y seguidamente ya tengo estas dos formas de onda y ahora tengo que aplicar lo que se conoce como la ley de la ley del voltaje lo que yo tengo que suponer es que los elementos inductivos los elementos inductivos no almacenan energía por lo tanto existe una una ley que dice que la integral de la tensión la integral de la tensión en un periodo completo debe ser igual a cero es decir que esta integral esto es lo que se llama como net volt seconds no sé cómo traducir net volt seconds como básicamente lo que está diciendo es que el elemento no puede almacenar energía es decir toda la energía que la sí puede almacenar energía pero no de forma infinita lo que yo estoy diciendo acá es que la energía en un periodo completo debe ser igual a cero por lo tanto la integral de ese inductor es decir de esta forma donde acá el inductor en un periodo completo de cero antes va a ser en este primer instante pues sería ser simplemente el área bajo esta curva que tenemos acá entonces sería un rectángulo sería Vg por Dts y en este otro sería Vg menos B por D' este es D' que es 1 menos D por Dts y si nosotros calculásemos esa integral y la igualamos a cero como había dicho previamente resolviendo encontramos que B es igual a Vg por D' y que es esto recuerden que D' es 1 menos D y esta es la relación de transformación o sea resolviendo este sistema encontramos que la relación de transformación tiene esta curva que es 1 menos D pero esto ya lo sabían ustedes porque esto ya lo habíamos analizado anteriormente lo que estamos diciendo es que la relación que hay entre la tensión de salida y la tensión de entrada obedece a esta curva de acá hasta ahora hemos encontrado tres curvas como la tensión en el inductor como la corriente en el capacitor y como la relación de transformación pero nuestro objetivo no es ninguna de estas curvas nuestro objetivo es cómo es la pendiente eso es lo que tenemos que seguir buscando entonces haciendo un balance de carga del capacitor también en un periodo encontramos que sería la integral de esta corriente no es cierto en un periodo igualando otra vez a cero no es cierto encontramos que resolviendo encontramos que esa sería la corriente DC que estaría viendo la carga esto sería B por D' por R donde D' sería 1-D por lo tanto eliminando B en esta expresión y expresándola en términos de BG ya lo teníamos de la relación de transformación anterior encontramos que esta es la corriente sería BG por D' al cuadrado por R y esta es la corriente que estaría viendo la carga en DC pero tampoco es una curva que me interesa a mí saber no es cierto porque vuelvo y repito el objetivo mío es saber cómo es la pendiente de la corriente del inductor en todo momento entonces el siguiente paso es hacer una suposición o encontrar cuánto es la pendiente del voltaje del capacitor durante el intervalo 1 y lo podemos ver acá no es cierto esta sería la derivada del voltaje no es cierto en el tiempo y eso va a ser igual si nosotros hacemos acá sería igual a la corriente dividido el valor del capacitor y esto va a ser igual a menos B sobre RC acá ya teníamos claramente en esta figura veíamos que en el fondo que nosotros queremos saber cómo son los rizados del voltaje pero que tenemos que hacer en el en el capacitor derivar la corriente si nosotros derivamos la corriente pues lo que tenemos acá en el fondo es la pendiente no es cierto tenemos la pendiente pero falta el término C mire que esto es igual y por otro lado que nosotros seguimos analizando para el intervalo 2 llegamos a la misma conclusión ya para el intervalo 2 la pendiente estaría regida por este término de acá así y menos V sub R por lo tanto tendríamos este de otra expresión y por último acá podemos calcular lo que sería el rizado que nosotros resolvemos podremos calcular cuánto es el rizado del voltaje en el capacitor igual esto es bien interesante porque cuando uno diseña convertidores de potencia tiene que tener en cuenta no solamente ecuaciones que modelan el convertidor sino también ecuaciones que determinan parámetros tan importantes como es el rizado cuánto rizado quiero tener yo a la salida de mi convertidor pues mire cómo podemos nosotros reducir el rizado que se les ocurre ¿qué es el rizado? si yo quisiese reducir el rizado de ese condensador ¿qué tengo que hacer? ¿ahuentar su valor? ¿ahuentar el valor del condensador no es cierto? si yo aumento el valor del condensador el rizado se hace cada vez más pequeño es una opción otra opción para reducir el rizado del condensador es sería bajar la frecuencia de switcheo ¿no? sería aumentar la frecuencia de switcheo si quiero disminuirla si yo aumento la frecuencia de switcheo lo que estoy haciendo es disminuyendo el periodo de conmutación o de switcheo ¿no es cierto? y también lo conseguiría entonces esta ecuación es muy interesante y sirve mucho para hacer diseño de convertidores porque uno suele estar diseñando siempre en función de rizados ¿sí? cuanto al rizado máximo que quiero tener en un punto determinado y acá ya tengo una curva donde puedo ver las pendientes esto es lo que yo quería ¿qué dicen ustedes? eso era lo que estamos buscando ¿qué dicen? lo que se está buscando era la corriente en el inductor ¿o no? eso es muy bien Talina sí estas son las pendientes de el voltaje en el capacitor pero en realidad la que me interesa son las pendientes en el rizado en la corriente del inductor entonces ahora sí por fin ya puedo sacar las corrientes del inductor en el intervalo uno entonces si nosotros vemos esa corriente esa pendiente no es otra cosa que la deriva de la corriente y en el caso del inductor sería eso sería L veces ¿no es cierto? el voltaje es L veces la derivada de la corriente por lo tanto despejo la L y me quedaría que para el intervalo uno yo tengo la tensión sería BG ¿no es cierto? este es el intervalo uno la tensión es BG dividido por L y esa es la pendiente en el primer intervalo y en el segundo intervalo pues lo que tengo que hacer es utilizar el valor del voltaje acá sería BG menos B que ya sé que es negativo y menos mal que es negativo sino la corriente del inductor subiría hasta el infinito ¿no es cierto? entonces sería BG menos B dividido L entonces esto es para que ustedes entiendan un poco que a partir de esta curva ya era muy evidente cuáles eran las pendientes una estaba proporcional a la BG y la otra está proporcional a la BG menos B ambas divididas por L entonces ya tengo la otra pendiente acá tengo una primera pendiente ya tengo la otra pendiente ya tengo dos pendientes y al igual que en el caso anterior yo puedo diseñar para tener un rizado de corriente en el inductor esto es muy importante porque es otro criterio con el que se suelen diseñar los convertidores cuánto es el rizado de tensión a la salida cuánto es la tensión de corriente y cuánto es el rizado de corriente en el inductor y otros parámetros valores de potencia corrientes medias porque cuando ustedes van a comprar un inductor pues tiene que tener muchas especificaciones y si usted no sabe a qué corriente va a operar puede ser que ustedes lo pongan en un convertidor en el que lo van a saturar y esta forma resolviendo ya tenemos acá cómo calcular la corriente de un inductor el rizado de corriente de un inductor y otra vez si yo quiero que ese inductor tenga un rizado bajo pues tengo que hacer colocar un inductor más grande o otra opción es aumentar la frecuencia de conmutación ambos casos consiguen que los rizados sean bastante pequeños y hasta acá les he presentado el modelo del convertidor bus en el que ya hemos encontrado esta curva que es sumamente importante que está relacionada con las pendientes entonces si yo conozco las pendientes soy capaz ya de controlar mi convertidor con algunas de las técnicas que hoy por hoy existen entonces conclusión el convertidor bus tiene una pendiente que en el estado ON cuando el interruptor está en la posición 1 sube con una pendiente de VG dividido L y cuando está en ON cuando está en OFF decae con una pendiente de VG menos B sobre L dudas o preguntas hasta acá muy bien entonces vamos a continuar entonces para controlar convertidores existe pero un abanico enorme de opciones de métodos tenemos controladores por histéricis tenemos controladores lineales tenemos controladores por sliding tenemos controladores predictivos tenemos controladores que exploran técnicas de inteligencia artificial estos pueden ser FUSI redes neuronales neurofus y sobre todo está habido unas tendencias muy cambiantes ¿no es cierto? tanto en investigación en aplicaciones en aplicaciones prácticas de los controles que más gobierna la industria son los controles PI si los controles PI se utiliza muchísimo en la industria pero a nivel de investigación hay todo un abanico de posibilidades acá tienen ustedes una gran cantidad de controles yo me voy a centrar en uno muy específico y tiene que ver con los predictivos y uno que se llama predictivo deadbeat ¿por qué? porque es un control muy fácil de implementar y lo puedo explicar fácilmente en poco tiempo como es ahora más sin embargo si ustedes quieren saber más de otros tipos de controles pues me pueden contactar y les puedo dar más detalles referencias artículos pero por ahora nos vamos a entrar en este control que es predictivo que se llama deadbeat entonces este control hay un artículo muy interesante se lo recomiendo es un artículo de dos profesores muy reconocidos en el mundo de la electrónica de potencia uno es Ericsson el otro es Massimovi y ellos tienen un artículo donde hablan sobre el control deadbeat ellos presentan un control de corriente digital que es predictivo entonces les dejo acá la referencia este es un artículo que les recomiendo y en este artículo ellos aparte de hablar de las formas de hacer la modulación explorar distintas topologías presentan cómo son las pendientes acá vemos cómo son las pendientes en este cuadro de acá vemos cómo son las pendientes de los distintos convertidores tenemos el convertidor back que no lo hemos estudiado el backbus tampoco lo estudiamos pero si estudiamos el convertidor bus y nos dicen ellos de que las pendientes son M1 es el voltaje entra dividido L y si ustedes lo miran es exactamente igual a lo que acabamos de modelar nosotros la pendiente 1 que es la pendiente del interruptor enorme es BIN sobre L la pendiente 2 que es negativa es BIN menos BO dividido L acá la tenemos la pendiente negativa BG menos B sobre L entonces que es lo que dicen ellos con conocer estas pendientes que ya las saben hacer y que las hemos modelado matemáticamente ellos dicen que si yo conociese las pendientes ya puedo plantear una ley de control general y esta es la ley de control que ellos proponen que sirve para cualquier convertidor en el que yo conozco o quiero controlar la corriente del inductor y conozco cómo son las pendientes entonces esta es la relación que hay que implementar básicamente para cualquier convertidor si yo conozco las pendientes pues el ciclo de trabajo que es el que está entrando a compararse con la triangular no es cierto es igual a menos el ciclo de trabajo recuerden que es un sistema digital es decir que el próximo ciclo de trabajo es igual al ciclo a menos el ciclo de trabajo que se calculó en la iteración anterior y acá tenemos la corriente acá tenemos dos corrientes la corriente del inductor sensada menos y C que es una corriente de referencia y esto está multiplicado acá por un factor que está relacionado con las pendientes el periodo de conmutación y un signo negativo y esto de acá se puede ver casi como el ciclo de trabajo en estado estacional es dos veces m2 dividido m1 más m2 donde todas estas pendientes son las que ya saben ustedes calcular entonces lo que les estoy diciendo es que es una forma en la que podemos implementar de forma fácil una ley de control simplemente conocemos las pendientes porque las hemos modelado entonces esta es mi ley de control y no necesito hacer nada más y con esto ya puedo controlar la corriente en un convertidor es decir esta sería la ley de control de mi sistema y acá vemos algo importante ¿sí? para mi sistema ah bueno lógicamente si yo reemplazo acá m1 y m2 ¿no es cierto? m1 y m2 están en función de los voltajes de entrada de el voltaje de salida del inductor entonces si yo reemplazo esos términos para mi convertidor bus encuentro esta ecuación que me está dando el ciclo de trabajo ¿no es cierto? pero ya en función de ya no tengo las pendientes allí sino que ya tengo directamente los términos entonces si observamos mi ley de control dice que es igual al ciclo de trabajo de la iteración anterior en negativo y acá tengo yo esto sería si usted lo ve esto es un error de corriente la corriente que yo quiero tener menos la corriente que estoy sensando ¿no es cierto? multiplicada por el valor del inductor multiplicado por VO por T más dos veces la relación que hay acá que es VG sobre O rezándole a 1 y con esto ya puedo calcular una ley de control de un convertidor ¿dudas o preguntas respecto a esta ley de control? profe en la referencia lo hacen de manera con ecuaciones o igual es como a pura práctica no recuerdo la palabra como como se llama cuando hay empírico ¿cuál referencia? ¿esta referencia? sí porque la ecuación sale de la referencia entonces esto lo lo modelaron con ecuaciones o empírico no no esto está modelado esto o sea la explicación de por qué esto funciona es porque están calculando cuánto ciclo de trabajo matemáticamente cuánto ciclo de trabajo necesita para que se cumpla esto entiendo profesor entonces por ahora miremos que esta referencia esta es como la referencia de corriente que yo quiero le voy a fijar un valor yo puedo decir quiero que tenga 3 amperes quiero que tenga 4 amperes en mi convertidor pero el sistema que vamos a montar en el día de hoy esta referencia ¿quién le impone? ¿el primer lazo de voltaje? muy bien el lazo de voltaje el lazo de voltaje impone la referencia de corriente ¿y quién le impone la referencia al lazo de voltaje de voltaje? el máximo seguidor de máximo punto de potencia el seguidor de máximo punto de potencia ¿no es cierto? entonces lo que tenemos el seguidor de máximo punto de potencia impone la referencia de la tensión al lazo de tensión y él impone la referencia a la corriente al lazo de corriente y todo esto que tenemos acá es el lazo de corriente entonces ese bloque amarillo grande que les dije ahora les voy a explicar que es, es un lazo de corriente entonces para que me crean voy a hacer una simulación tengo la carpeta en alguna parte entonces tengo acá bueno yo estoy utilizando últimamente Plex antes tenía utilizada P-SIM pero bueno, todos los programas son equivalentes voy a mostrarles la ecuación miremos ven bien mi pantalla ¿no es cierto? sí sí se ven los dos entonces acá tengo mi convertidor si ustedes lo observan este convertidor es un convertidor bus ¿no es cierto? tengo un condensador a la salida mirar qué valor tiene este condensador de 124 micros no sé, 125 micros casi tengo un inductor que es de 800 microhenrios tengo una tensión de entrada de 17 volts la estoy imponiendo con una fuente de tensión y a la salida tengo una fuente de tensión de 36 yo me quiero centrar de momento solamente en controlar corriente por eso es que fijo unas fuentes de tensión a la entrada y a la salida como la fuente de tensión de la salida es mayor que la fuente de tensión de la entrada el convertidor efectivamente va a operar como un convertidor bus ¿no es cierto? entonces ahora quiero entender si estoy implementando esta ley de control entonces empecemos a analizar primero yo necesito una referencia de corriente pues voy a colocar una fuente de onda cuadrada para que vaya dando una referencia de corriente entonces acá quiero tener referencias que van entre 2 amperes y 4 amperes si es una forma de onda cuadrada en un ciclo de trabajo bien pequeñito ¿sí? me perdí un poco porque dos fuentes ah sí Catalina yo quiero controlar la corriente en el inductor ¿no es cierto? eso es lo primero que yo quiero hacer únicamente quiero controlar la corriente en ese inductor cuando usted quiere hacer primero un control de corriente usted no le importa usted solamente desentra el control de corriente entonces las entradas de su convertidor como un primer paso de modelado como no es de interés de momento que haya la entrada conectada y que haya la salida usted puede dejarlo como fuentes ideales entonces cuando coloco dos fuentes y como es un convertidor bus lo que sí tengo que garantizar es que la fuente que haya la entrada sea menor que la fuente que haya la salida porque así operaría como un convertidor bus si yo lo hago al revés pues el convertidor no sería capaz de operar correctamente y controlar correctamente la variable entonces básicamente como para quitar un poco de ruido ¿no es cierto? se quiere probar algo ¿qué quiere probar? el lazo de corriente pues olvídese de la entrada y la salida tengalas ya reguladas esto después hace parte de un sistema más grande el sistema que yo quiero controlar que tengo yo la salida una batería pues la batería ya me está en el fondo regulando la tensión y esta tensión de acá a la entrada se va a regular también porque yo voy a colocar un lazo de tensión que se va a encargar de regularme esa tensión entonces por ahora yo estoy tratando de abordar como el lazo más interno pero le tiene que suponer que lo que hay más arriba de él ya está regulado la tensión a la salida si tengo un cargador de baterías y la tensión a la entrada si tengo un lazo de tensión que me va a regular esa tensión a la entrada entonces yo de esta forma me puedo centrar únicamente en el lazo de corriente ¿sí? Catalina ¿contestó su pregunta? Sí, profe me quedó mucho más claro gracias ya entonces ahora vamos a mirar ¿sí? yo tengo una consulta dijo que el voltaje de salida iba a estar un regulador de carga ¿cierto? una batería ah ya es la misma batería la que impone el voltaje sí la batería impone el voltaje siempre lo impone y recuerde que estos convertidores operan tan rápido que esa batería se puede modelar fácilmente como una fuente de C ya gracias profesor él ve una fuente de C todo el tiempo ¿sí? muy bien entonces continuando con esto acá seguimos con los pasos tratemos de mirar si les estoy haciendo trampa o no o si efectivamente estoy implementando esta ley de control acá entonces vamos a analizar como cada pasito sí primero necesito yo calcular una referencia imponer una referencia esa referencia como ya dijo Víctor viene un lazo de tensión pero por ahora la voy a imponer ¿sí? y la estoy imponiendo acá esa es la referencia quiero que la corriente haga saltos de 2 a 4 amperes con una forma onda cuadrada puedo colocar una constante también es mucho más aburrido pero esa es la referencia ¿sí? después ¿qué necesito hacer yo? hacer la diferencia entre la corriente que estoy sensando en el inductor menos la referencia necesito ese error ¿dónde está ese error? acá si lo observan esta es la corriente de la referencia menos la corriente IG la corriente IG la tengo acá sensada por lo tanto la corriente que yo estoy sensando ¿sí? como esto es un sistema digital pues yo le coloco acá un delay que lo que está haciendo él es retrasarme todas las muestras un ciclo de trabajo ¿sí? si usted lo observa este convertidor está operando a 25 kilohertz así lo diseñé yo este convertidor opera a 25 kilohertz y ¿dónde se ve? se ve acá en la triangular la triangular donde va a comparar el ciclo de trabajo está operando a 25 kilohertz o sea este convertidor va a conmutar a 25 kilohertz entonces lo que yo hago es tomar una única muestra cada 25 kilohertz y así no estoy actualizando la ley de control sino cada 25 kilohertz entonces este delay se da en tiempo por eso es que estoy sacando la inversa de 25 kilohertz va a tener el periodo de conmutación entonces conclusión todo esto que hice acá es la resta de la corriente sensada muestreada a 25 kilohertz menos la referencia y eso es igual a este paso que hay acá siguiente paso a esto lo tengo que multiplicar por el inductor ¿ya? si ustedes observan el inductor vale 800 micro 800 micro genrios y si observan acá la ganancia de esa multiplicación son 800 micro genrios entonces en ese bloque lo estoy multiplicando por el inductor y después tengo que dividir por el periodo de conmutación que es equivalente a multiplicar por la frecuencia de conmutación que son 25 kilohertz acá está multiplicando el siguiente paso es dividir por la tensión de salida eso es lo que tengo que hacer tengo que dividir por la tensión de salida la tensión de salida la estoy sensando acá es un sensor de tensión la estoy sensando acá y es la variable que tengo acá entonces miren que acá estoy justo dividiendo por la tensión de salida entonces todo esto que les acabo de pintar acá voy a ahorrar ya para que no se me llene esto de muchos colores pero todo esto que acabo de pintar hasta acá es justo este término de acá ¿no es cierto? ¿Profesor? ¿Sí? ¿A quién no se le coloca un retraso un delay al voltaje al voltaje que va dividiendo ahí? Tiene toda la razón hay que ponerse pero es igual ya le digo porque es igual hay que ponerse tiene toda la razón Catalina es un error ¿Y por qué ¿por qué serviría igual? ¿En qué? Porque porque tenemos recuerde tenemos la aproximación de bajo rizado pero la tensión de salida es casi una constante para él entonces a él no le importa la dinámica lo que le importa es el valor medio de esa tensión entonces podemos colocar un delay y va a seguir funcionando de la misma forma porque si nosotros ahora le muestro las formas de onda si nosotros miramos qué hace la corriente se le va a tratar de rayar acá la corriente hace esto Sí, se me había se me había olvidado que se sumía que ese voltaje era como constante es una variable muy rápida muy dinámica sí, tenemos subidas bajadas subidas y bajadas ¿y qué hace la corriente? Ay, la corriente es una variable tan aburrida digo, la tensión de salida es una constante entonces si usted la toma con o sin delay lo único que está haciendo es tomando como un puntico más o sea, la variación es casi constante entonces no no va a fluctuar el control por eso ¿sí? La verdad pero tiene toda la razón hacía falta ¿sí? un error que había cometido muy bien Catalina entonces volviendo con esto tenemos ya esta primera parte ¿no es cierto? ya evaluada ¿qué más tenemos que hacer? pues acá tenemos que hacer este otro bloque tengo que coger la tensión de salida y dividirla entre la tensión de entrada ¿dónde hago esa división? acá en este bloque si lo ves acá tengo la tensión de salida la divido por la tensión de entrada esa tensión de entrada también debería tener un delay como dice Catalina ya también nos hemos equivocado voy a colocar acá otro delay pero si lo miran la tensión de entrada sí que es bueno en este caso tanto la tensión de entrada como de salida efectivamente también son son fuentes constantes ¿no es cierto? todo el tiempo va a dar 36 también pero más sin embargo sí hay que hacerlo bien entonces tomo la tensión de entrada hago un delay también ¿no es cierto? y la divido por la tensión de salida entonces ese bloque que acabo de pintar allí sería este de acá ¿no es cierto? este bloque está haciendo la división de BG y BO ¿y ahora qué sigue? a 1 le tengo que restar eso pues acá tengo 1 ¿no es cierto? y le resto esa división y después lo multiplico por 2 pues acá lo multiplico por 2 y después se lo sumo a este otro término pero este término era negativo entonces por eso es que acá termino haciendo un signo menos a este lado menos por este negativo de acá y ahí ya tendría todo este bloque hasta acá ya tengo todo ese bloque ¿qué me falta? pues me falta saber cuánto es el ciclo de trabajo de la iteración anterior entonces acá tengo otro delay si lo observan este delay lo que me está haciendo es este es el ciclo de trabajo o sea acá al final sale el ciclo de trabajo y yo de ahí mismo me pego para guardarlo para la próxima iteración y mantener allí siempre vigente en ese bloque en ese delay que hay acá cuánto era el ciclo de trabajo de la iteración anterior y acá lo tengo entonces acá lo que estoy haciendo es justo esto restarle mire que él entra por el signo negativo del sumador restarle el ciclo de trabajo de la iteración anterior y todo eso que tengo acá todo esto es D D es el ciclo de trabajo que yo quiero y D es lo que está llegando acá al comparador eso es D entonces todo esto es D y es el que yo comparo con la triangular que tiene que estar a 25 octilojeras la frecuencia de conmutación y genero los pulsos ¿dudas o preguntas respecto a esta ley de control? ¿no? profesor en ese caso de la corriente de referencia y ¿da lo mismo si a la actual o a la anterior? sí o sea yo estoy asumiendo que esta es la la corriente de referencia actual ya súper gracias porque esta resta mire este es el ciclo de trabajo de la próxima iteración pero esta resta que hay acá es entre corrientes N entonces ahora el siguiente paso a hacer la simulación vamos a simular claro acá hay un pequeño problema y es que ahora que metí este bloque tengo que garantizar de que no haya una división por cero esta es la división por cero voy a colocar un saturador para evitar esa edición por cero y la voy a colocar como límite inferior un valor muy pequeño 0.001 como límite superior está sensando la tensión de salida por colocar 100 volts y ya hemos hecho la simulación acá podemos observar ups paso algo bien extraño IG segundo creo que porque coloqué estos delays la ley de control que ha saturado un tiempo va a quitarlos un momento Catalina para que no tenga que simular tanto tiempo segundo sí es que de lo contrario tendría que este arranque sería mucho más largo después les muestro el arranque este arranque que hay acá pues cuando parte con condiciones iniciales cero va a tardar mucho en llegar es una forma o lo otro es que si lo dejo como estaba lo que tengo que hacer en el fondo es ya inicializar este bloque con las mismas condiciones iniciales sería 36 y este sería un 17 es un problema de condiciones iniciales el bus para que lo más o menos entiendan cuál es el problema del bus solamente puede operar como bus ¿no es cierto? esta ley de control solamente funciona cuando la tensión de entrada es menor que la tensión de salida pero en el arranque lógicamente este condensador puede estar descargado o el primer sensado que se haga todavía no hay registro entonces puede dar cero ¿sí? pero conclusión bueno más que eso más que las condiciones iniciales pueden estar viendo cómo la corriente está siguiendo en todo momento la referencia damos una transición para hacer acá un zoom y pueden observar cómo en teoría el del bit en un solo paso es como la teoría en un solo paso es capaz de volver a converger a la referencia y vemos cómo la corriente converge a la referencia entonces esa ley de control que les expliqué es una ley de control de corriente que funciona muy bien y la hemos verificado acá en el convertidor bus no sé si quieren que hagamos otro cambio no importa ¿profe? ¿sí? idealmente ¿cómo se espera que sea la corriente en ese convertidor? o sea ¿la referencia debería ser constante cuando ya se implementa el MPPT o cómo? no ahora lo vamos a ver va variando todo el tiempo porque acá hay un tema de dinámicas la ley de control está operando a la frecuencia de conmutación la ley de control de corriente pero la ley de tensión opera una frecuencia más baja y el MPPT opera otra frecuencia mucho más baja ¿sí? entonces hay tres dinámicas distintas pero esa referencia el convertidor para el lazo de corriente la ve muy rápido porque se cambia muchos ciclos de conmutación después pero para el lazo de tensión es rápida más sin embargo el MPPT la referencia es muy lenta porque el MPPT es mucho más lento que el lazo interno de corriente ¿sí? entonces acá tenemos como un sistema que tiene tres dinámicas distintas y es porque el sol no oscurece de repente ¿no es cierto? no tenemos eclipses de sol todo el tiempo entonces lo que les quiero decir es que la radiación solar varía lentamente las variaciones de temperatura también son lentas entonces si yo tuviese un control en el que esté cambiando todas las constantes todo el tiempo en el fondo puedo estar excitando mucho de control y volverlo oscilante ¿sí? Yo profesor gracias con gusto entonces ya tenemos acá un primer un primer lazo de corriente iba a graficar para Catalina la tensión está la tensión la tensión de salida lógicamente una forma onda plana porque la está imponiendo esta fuente de tensión que tenemos acá entonces hemos demostrado que esta ley de control que les digo que se implementa acá en el artículo de Massimovi es un artículo que recomiendo que es muy fácil de implementar esta ley de control de corriente predictiva deadbeat efectivamente esta ley de control general esta es general sirve para cualquier convertidor incluso yo la he probado en otros convertidores que no son estos clásicos y funciona muy bien ahora nosotros no solamente tenemos que diseñar una ley de control de corriente también de tensión ya que hay un problema que ustedes van a enfrentar cuando diseñan distintos lazos es como ajustar las constantes entonces aquí hay un primer punto hay varios criterios y el primero de ellos dice que cuando nosotros tenemos que hacer varios lazos uno de tensión externo y uno de corriente interna y tenemos un doble lazo múltiples lazos lo que se suele hacer o lo que se aconseja es que las frecuencias de cruce del controlador serán muy distintas ¿sí? es decir nosotros tenemos un ancho de banda para la corriente que va a estar inmerso en un lazo de tensión más externo entonces nosotros lo que necesitamos es que ese lazo de corriente tenga una frecuencia de cruce o sea mucho más rápido por así decirlo sea mucho más rápido que el lazo de tensión entonces de esta forma nosotros podemos conseguir muchas propiedades entre las que se incluye que lo que nosotros estamos haciendo en el fondo es desacoplando las dinámicas ¿sí? lo que acabamos de hacer fue acabamos de diseñar un lazo de corriente y en ese instante aunque Catalina decía ¿por qué fuentes de tensión? es que no me importa de momento porque después diseño el lazo de tensión y como garantizo yo que el lazo de tensión no va a volver inestable al lazo interno de corriente porque tienen dinámicas muy distintas yo las estoy separando y esa forma desacopla las dinámicas entonces lo que suele recomendar en todos los sistemas es que haya un lazo de corriente muy rápido porque la corriente es una variable que primero es peligrosa porque puede quemar equipos ¿no es cierto? la tensión es mucho más lento es muy fácil predecir o ver que la tensión está subiendo entonces que el lazo de corriente sea mucho más rápido y que el lazo de tensión es mucho más lento y desacoplo las dinámicas y garantizo que haya una protección de mi sistema cuando ustedes ven una fuente de laboratorio como las que hay en los laboratorios esas fuentes son de tensión pero en realidad esa fuente no es de tensión si esa fuente fuese de tensión durante los transitorios pueden aparecer piques de corriente que le gemen todo su circuito entonces en realidad esa fuente es de corriente y tiene un lazo externo de tensión por eso es que cuando ustedes operan esas fuentes de tensión siempre pueden limitar cuánta la corriente máxima que ustedes quieren si ustedes tuviesen un lazo directamente de tensión usted no puede limitar la corriente máxima ¿sí? ahora continuando con esto otro criterio que es bien utilizado es que si nosotros queremos reducir todo lo que son las oscilaciones durante los transitorios e incluso las oscilaciones en estado estacionario esto se llama RIN que la forma onda va siendo como oscilaciones incluso en estado estacionario lo que nosotros necesitamos garantizar estos son criterios de estabilidad en la frecuencia ¿sí? cuando uno diseña convertidores de potencia por lo general son mucho más valiosos los criterios de estabilidad en la frecuencia que en el tiempo esas cosas que a veces se fijan las personas el tiempo de oscilación tiempo de permanencia el tiempo de subida el rizado oscilación eso no es interesante para nosotros cuando nosotros diseñamos convertidores de CEC lo que tenemos que garantizar y un parámetro que es muy muy utilizado en la literatura se llama margen de fase entonces lo que garantiza un margen de fase estoy hablando ya de ver la característica en Bode ¿sí? lo que garantiza que el margen de fase sea muy grande es de que le va a rechazar todo lo que tiene que ver con oscilaciones que es ese rinning y que hayan sobre peaks muy grandes durante los transitorios entonces ¿cuánto margen de fase necesitamos nosotros? bueno necesitamos que sea positivo y en realidad entre más grande mejor ¿sí? tal cual pero acá hay un compromiso porque cuando el margen de fase se vuelve muy grande el sistema se vuelve algo lento entonces tenemos que usar como un balance entre frecuencia de cruce que en el fondo es lo que está imponiendo cuánta dinámica qué tan rato es mi control y qué tan robusto es entonces entre más margen de fase en el fondo es como más robusto es mi control ¿y a qué se refiere con el margen de fase el del es como el o no sé estoy muy confundida sí muy buena pregunta Catalina le voy a mostrar qué es el margen de fase acá tengo el convertidor este es el convertidor que les mostré antes ¿no es cierto? o sea es casi el mismo excepto que le faltaba lo que detectó Catalina le falta acá el el delay ¿no es cierto? el muestreo del VO y el VG entonces voy a mostrar este convertidor el margen de fase en el fondo es cuando ustedes hacen el BOE miran la magnitud cuando cruza por cero y en ese instante miran la fase cuántos grados tiene ¿sí? entonces vamos a hacer un BOE entonces para eso vamos a hacer una respuesta en frecuencia de este convertidor que en el fondo lo que vamos a mirar es cuánto es la ganancia del lazo de tensión entonces si ustedes miran acá hemos incorporado algo adicional es un sistema que le va inyectando perturbaciones a mi lazo de control para mirar cómo responde todo el sistema ¿sí? entonces la forma de simular acá sería decirle ¿qué es cierto? venir acá a a las herramientas de análisis y decirle que quiero que amague un barrido de perturbaciones en frecuencia entonces va ocasionando a distintas frecuencias perturbaciones en mi lazo de control y va viendo cómo se comporta mi convertidor con el lazo de control entonces vamos a iniciar el análisis y tenemos esto y esto no es otra cosa que un BOE de toda la vida de los que ustedes han implementado ¿no es cierto? y acá vemos y colocamos los cursores y buscamos vamos a buscar acá no sé por qué no está funcionando el segundo no sé por qué no se me está moviendo el cursor pero si ustedes miran acá tratémoslo de hacer acá con los cursores de zoom tienen que mirar dónde está el cruce con cero de vez estaría más o menos por acá ¿no es cierto? y en ese cruce miran cuánto es la fase si ustedes miran esa fase está en torno a los menos 135 recuerden que el margen de fases se calcula como 180 menos ese valor o el complementario para que llegue a 180 estamos hablando de que serían en torno a los 135 tenemos aproximadamente unos 48 49 grados de margen de fase entonces lo que uno busca es que sea positivo entonces esto ya es de por sí un margen de fase adecuado no hay criterios o sea no hay un criterio claro de cuánto tiene que ser no hay un valor exacto que hay que llegar pero más o menos la agencia espacial europea por ejemplo por lo general los convertidores están con márgenes de fase sobre los 50 o sea que ese convertidor ya sería un convertidor que se puede enviar al espacio solamente cumpliendo el margen de fase y lo otro es el ancho de banda acá vemos que ese cruce sucede en esta región donde tenemos aproximadamente bueno casi que no hace falta los cursores pero yo me voy a ver cómo sacó el cursor acá necesito acá allá acá tengo el cursor 2 me dice que tengo una frecuencia mira ahí tengo el 131 aquí sí tengo aproximadamente como un 49 grados de margen de fase pero también vemos acá que tenemos para ese cursor en este punto de acá vemos que tenemos en ese cursor aproximadamente una frecuencia de cruce del lazo de corriente del que estamos evaluando en torno a los 2.6 kilohertz por lo general un buen convertidor suele tener una frecuencia de cruce en torno a un décimo de la frecuencia de conmutación o sea que acá tenemos un convertidor que es rápido un convertidor que es lento es mucho menos es decir que quiere decir 2.6 kilohertz acá la frecuencia de cruce por cero lo que me está diciendo es si yo le colocase referencias muy rápidas hasta que frecuencia sería capaz él de seguir entonces él es capaz de seguir referencias hasta si yo colocase formas de ondas si ustedes miraron en el ejemplo que les mostré antes coloque una forma de onda que tenía una frecuencia con mutación ¿no es cierto? era una forma de onda cuadrada que tenía una frecuencia fija pues si yo aumento mucho esa frecuencia llegará un momento y mira acá me está diciendo que la frecuencia es de 2.6 kilohertz si yo coloco una forma de onda con una frecuencia mayor él no va a ser capaz de seguirla ¿sí? él no es tan rápido y no va a ser capaz de seguir le va a terminar haciendo algo intermedio si quiere podemos sobre este convertidor sobre este convertidor que teníamos ¿no es cierto? aumentar mucho esta frecuencia yo acá tengo 25 kilohertz y le estoy colocando una frecuencia muy baja ya sabemos que hasta 2 kilohertz es capaz de seguir si yo colocase 4 kilohertz por ejemplo es una referencia que él no va a ser capaz de seguir es demasiado rápida para él eso quiere decir un poco lo que es miren la frecuencia está variando tan rápido pero es que él no es capaz no tiene esa dinámica de llegar y la frecuencia de cruces y qué tan rápido puede ser mi convertidor y el margen de fase qué tan estable puede llegar a ser esto soluciona la duda Catalina si profe me sirvió mucho mucho el diagrama como que igual al verlo igual es mucho más claro así que sí ahora voy a cerrar este para no guardar cambios y continuando entonces estamos acá entonces estos son criterios porque estoy en otro punto una cosa es que usted sea capaz de modelar el convertidor ya fuimos capaces de diseñar nuestro primer lazo de corriente ya sabemos que ese lazo de corriente es rápido y que tiene una frecuencia de cruce que está en un torno a los 2.6 kilohertz ¿no es cierto? y tiene un margen de fase que está de en torno a los 50 grados que es estable entonces ya sabemos que ese lazo interno es estable ahora viene como diseño el lazo externo pues el lazo de tensión lo tengo que diseñar para que la frecuencia de conmutación sea más baja digo la frecuencia de cruce sea más baja que mi lazo de corriente porque si yo los empiezo a acercar mucho lo que va a pasar es que el lazo de tensión empieza a ocasionar oscilaciones sobre el lazo de corriente los tengo que alejar entonces son criterios que hay acá y ahora vamos a bueno vamos a repasar un poco acá estos criterios les voy a mostrar bueno ahora les muestro un poco sobre este criterio como se diseña el lazo de tensión pero antes también tengo que incluirles un poco lo que es un algoritmo de máximo punto de potencia de forma rápida entonces un algoritmo de máximo punto de potencia no es otra cosa que el que permite extraer la máxima potencia de un panel fotovoltaico y esto es porque un panel fotovoltaico va variando su característica en función de la irradiancia en función de la temperatura en función de las condiciones de carga entonces acá vemos una característica de un panel fotovoltaico ustedes ya lo han visto también en sus cursos y ven que a medida que la irradiancia baja o sea tengo menos potencia que puedo extraer del panel pero más que eso lo que tienen que ver es que esta curva no es lineal ¿no es cierto? esto tiene un punto es cóncavo ¿no es cierto? tiene un punto máximo entonces la idea mía es que yo siempre quiero estar en cada una de estas curvas depende del valor de irradiancia que tengan siempre quiero estar extrayendo a la máxima energía o sea siempre quiero estar acá ¿cómo hacerlo? pues para eso son los algoritmos de máxima punta de potencia entonces primer punto vemos que hay una gran variación de la característica de la potencia de un panel en función de la irradiancia y también acá vemos una variación en función de la temperatura a medida que aumenta la temperatura el panel es menos eficiente ¿sí? es irónico porque uno pensaría que un panel está superpensado para condiciones de alta irradiancia pero es que alta irradiancia produce alta temperatura todo esto también se los había explicado a ustedes en su momento entonces en función de estos requerimientos vemos que es muy importante poder tener algoritmos de máximo punto de potencia que estén en todo momento regulando la tensión del panel si nosotros vemos acá en el eje X vemos que la variable allí es la tensión del panel entonces para yo poderme parar en un punto acá en el fondo tengo que regular la tensión del panel es decir que acá lo que le estoy diciendo es que para yo poder estar parado en ese punto rojo lo que yo tengo que hacer es controlar la tensión a la entrada de mi convertidor si yo controlo la tensión a la entrada de mi convertidor puedo conseguir es decir si la fijo en unos 27 volts puedo conseguir que el panel siempre esté operando en un punto muy cercano al de máxima potencia entonces ¿cómo hago esto? bueno existen distintos algoritmos pero les voy a dar una primera notación básica de lo que es un algoritmo esta es mi característica y yo estoy parado justo en este punto que hay acá intersecto en rojo ¿no es cierto? y lo que vemos acá en gris en la parte inferior son pasos son pasos como el delta B con el que yo voy a ir moviendo entonces suponga que yo quisiese subir quiero incrementar ese delta B entonces pasaría a este otro segundo punto ¿sí? si yo pudiese regular la tensión a la entrada de mi convertidor para que esté parado allí no donde estaba sino justo ahí entonces el punto en azul es el punto que tenía yo anteriormente y la pregunta es en el punto actual ¿tengo más potencia que en el punto anterior? ¿qué dicen ustedes? ¿qué es? sí profesor entonces voy en la dirección correcta ¿sí? entonces ¿qué quiere decir eso? que puedo seguir aumentando la tensión entonces sigo aumentando la tensión y vuelvo a preguntarme ¿el punto actual es mayor que el anterior? y se ve claramente que sí ¿no es cierto? entonces puedo seguir aumentando la tensión ¿el punto actual es mayor que el anterior? sí sigo en esa dirección aumentando ¿el punto actual es mayor que el anterior? sí sigo aumentando sigo aumentando y acá la pregunta es ¿el punto actual es mayor que el punto anterior? todavía sí sí entonces ¿qué debo hacer en este punto? el algoritmo debería seguir a la derecha pero después se va a dar cuenta que que no que no es mayor y debería de volver sí ya sabes lo que es el algoritmo sigue a la derecha y acá dice la potencia que tengo ahora es mucho menor que lo que tenía antes entonces tengo que volver a cambiar ahora la dirección ya no sigo a la derecha sino que ahora voy a seguir a la izquierda entonces ¿el punto actual es mayor que el anterior? sí y nunca se queda quieto ¿no es cierto? le estoy explicando el algoritmo de perturbar y observar entonces él sigue otra vez a la derecha y acá vuelve y se da cuenta que se pasó y al último termina oscilando alrededor del punto de máxima potencia y esto que le acabé de explicar de forma tan simple es lo que es el algoritmo de perturbar y observar ¿sí? que está de una forma más matemática bueno es un algoritmo el de perturbar y observar que es muy simple que va regulando la tensión para poder extraer la máxima punto de potencia y a pesar de que es tan simple es muy utilizado en la literatura y es muy utilizado en aplicaciones industriales ¿sí? y un esquema básico de ese convertidor se puede ver acá lógicamente ya que hacen como un poquito más de hacen un poquito más de diagrama así para prever otras condiciones pero lo que les acabé de explicar yo lo he implementado algoritmos de perturbar y observar con dos líneas de código pero bueno acá hacen inicio hacen una medición del voltaje y la corriente en el panel hacen el cálculo de cuánto es la potencia actual hacen el cálculo de cuánto era la potencia anterior o pueden tener almacenado una variable de la potencia anterior es igual y a partir de ahí dicen la potencia actual es mayor que la anterior ¿sí? y acá miran cómo es el voltaje el voltaje actual es mayor que el anterior y acá deciden si aumentan o disminuyen y caso contrario también determinen si aumentan o disminuyen ese voltaje de referencia y al final actualizan las variables actuales con las variables de la iteración anterior para la próxima iteración y retoma este algoritmo lo hemos visto en clase y bueno básicamente es un algoritmo de máximo punto de potencia dudas o preguntas hasta acá muy bien entonces ahora les voy a mostrar una aplicación en la que vamos a integrar todo ¿sí? entonces necesito que ustedes ah ya esperen entonces esta es la aplicación en la que vamos a integrar todo tengo acá en mi casa una RTbox una RTbox es un sistema para hacer simulaciones en tiempo real y en esta RTbox yo quiero emular el funcionamiento de todo este sistema del convertidor del panel fotovoltaico de la batería todo lo voy a modelar acá en la RTbox y por otro lado todo lo que son mis leyes de control ya saben ustedes desde que tenemos un lazo de corriente interno tenemos un lazo de tensión externo y tenemos un algoritmo de seguidor de máximo punto de potencia un perturbar y observar por ejemplo todo este sistema junto con las mediciones junto con la generación del pueblo UVM junto con la adquisición de las señales se van van a estar operando en un microcontrolador de Texas Instruments este es el F28069M es un microcontrolador de bajo coste conclusión lo que les estoy diciendo es que tengo dos sistemas no es cierto uno es la RTbox que está emulando el convertidor y el panel fotovoltaico y tengo otro sistema que es el microcontrolador entonces los sistemas lo que voy a hacer acá es lo que se conoce como hardware en the loop el microcontrolador físico le estoy haciendo creer que tiene conectado en sus terminales un convertidor un panel fotovoltaico una batería eso es en el fondo un sistema de hardware en the loop lo que él está haciendo es haciéndole creer porque un microcontrolador no tiene ojos no es cierto él solamente puede ver a través de sus variables entonces estos puertos que tenemos nosotros acá lo que hacen es emular las señales evaluarlas en todo momento y colocarlas justo en las entradas de los conversores análogos digitales del microcontrolador para hacerle creer que tiene allí conectado realmente un sistema como sería en este caso un convertidor con un panel fotovoltaico entonces este tipo de sistemas se conoce como un sistema de hardware en the loop y es una buena forma es una herramienta muy potente para evaluar estrategias de control en los microcontroladores una vez que esto se ha evaluado yo puedo coger ese microcontrolador y ya llevarlo a mi aplicación real física y ya va a funcionar de una mejor manera pero mientras que yo pongo la ley de control en funcionamiento puedo cometer muchos errores y dañar el sistema pero es que lo pruebo de esta forma la caja del RTbox yo o sea habíamos visto igual cuando nos hicieron el curso de Plex que tenían algo así encima pero no no sé el funcionamiento ahí se programa lo que quiere emular para el controlador o lo trae de fábrica ¿cómo es el funcionamiento? sí ahora les muestro un poco pero lo que usted programa acá es lo que usted o sea la RTbox se puede utilizar de muchas formas usted puede hacer hardware en deluxe software en deluxe procesor en deluxe o sea es increíble usted puede reemplazar o sea si yo utilice este sistema yo puedo todo este sistema físico emularlo acá y yo lo programo es una opción otra opción es no utilizar el micro para controlar sino que yo quiero utilizar directamente la RTbox para controlar entonces controlo y acá en esta parte de acá tendría yo un sistema físico real mi panel mi convertidor de potencia y él es capaz de controlar de esta forma para que se den una idea de cuándo hacer que este micro está en torno a más o menos en torno a los 60 mil pesos esta RTbox la 1 está en torno a los 10 millones de pesos entonces lo que les quiero decir con esto es que la RTbox es una herramienta muy potente para programación entonces cuando uno utiliza la RTbox directamente para controlar cuando el control es muy complejo por ejemplo o por facilidad por tiempo y cuando utiliza uno micros pues cuando la aplicación lo requiera cuando usted quiera hacer un prototipo para vender para comercializar o cuando usted no se fía mucho de sus estudiantes y no quieren que le rompan la RTbox pues los pone a programar directamente con el micro porque si se rompe un micro pues son 60 mil 50 mil pesos ¿no es cierto? y la RTbox si la rompe pues ya estamos hablando de 10 millones en mi laboratorio tengo la 1 y compré también la 2 la 2 vale en torno a los 20 millones cuesta el doble porque tiene más salidas y entradas y tiene tiene más frecuencia de actualización de la ley de control para que se hagan una idea una RTbox tiene en torno a 24 entradas y salidas análogas y digitales y es capaz de actualizar la ley de control en un microsegundo ¿sí? entonces es un sistema que tiene un computador de tiempo real embebido con una FPGA que está a cargo de todo lo que son entradas y salidas es como un pequeño resumen de lo que es una RTbox entonces ahora les voy a mostrar un poco cómo funciona este sistema ¿profesor? ¿sí? ¿cuánta potencia máxima se le puede sacar a la RTbox? ¿qué quiere decir potencia máxima? ¿por qué ahí puedo simular el sistema pero van a ser limitados? ¿no puedo asimilar un megawatt de venezolores? ¿o sí? no, no, no es que una RTbox no es un amplificador de potencia es un sistema de computo o sea para este sistema más o menos a su pregunta si yo este sistema lo emulo en la RTbox todo este sistema imagínese lo estoy emulando acá ¿pero qué lo emulo yo matemáticamente? ¿no es cierto? es como si fuese una simulación en tiempo real ¿y qué está viendo el microcontrolador? el microcontrolador no está consumiendo energía ¿no es cierto? él solamente es sensa variables entonces si desde la RTbox yo reproduzco dinámicas formas de onda él está viendo como si ese sistema fuese todo lo que hay allí ¿pero dónde está el consumo? pues el consumo es virtual ¿no es cierto? acá está el consumo pero el consumo es un valor numérico a lo que voy o lo que le trato de decir es que todo esto es una simulación en tiempo real eso es lo que se haría dentro de la RTbox o directamente un control pero si yo utilizo la RTbox para controlar la pregunta mía es cuando usted controla aunque sea en un arduino ¿cuánta potencia le está entregando al sistema? no él solo controla ¿no es cierto? hay unas fuentes que entre sí están interactuando y están entregando esa potencia pero él solamente controla y cuando usted simula todo este sistema en la RTbox en el fondo lo que usted está haciendo es matemáticamente haciendo flujos de potencia allí interno ¿no es cierto? pero el micro ¿cuánta potencia consume? los micros o los controladores nunca consumen esa potencia se ensan variables aplican leyes de control pero él no está consumiendo esa potencia no sé si esto aclara su duda Víctor y sí súper el consumo es interno virtual sí entonces acá tengo variables números eso es acá tengo mi sistema de control otra vez y ahora ¿cuál es la diferencia que ven acá? he separado lo que es el controlador porque recuerden que hay dos partes y tengo mi controlador y tengo mi planta todo esto es mi planta entonces he separado dos bloques para diferenciar qué es la planta y qué es el controlador ¿qué es el controlador? todos mis lazos de control sí el de MPPT el de tensión el de corriente y mi planta pues mi convertidor mi panel fotovoltaico mi batería te lo separo ¿por qué? porque la planta la programo en la RTbox y el controlador lo programo en el micro ¿qué no hace falta todavía para poder abordar este paso que les voy a dar? ¿me hace falta todavía? explicarles cómo diseñar el lazo de tensión no les he explicado cómo diseñar el lazo de tensión entonces si nosotros miramos acá en el controlador mire entraba el bloque del controlador todo esto que tenemos acá voy a dar un zoom todo esto es mi lazo bueno el Vicente de este bloque esto tiene que ver con los módulos del micro pero todo esto que hay acá no hasta ahí no todo esto que hay hasta acá es mi lazo de corriente ¿no es cierto? es exactamente el mismo lazo de corriente que les mostré antes la diferencia es que ahora viene acá un lazo de tensión es un PI y acá tengo el error de tensión entonces tengo que ajustar las constantes de ese PI y ese PI me da la referencia de mi lazo de corriente ahora ¿dónde viene la referencia del lazo de tensión? le impone este bloque de acá que es un algoritmo que es el algoritmo de perturbar y observar si lo miramos pueden ver ahí estoy haciendo exactamente acá el IF que les mostré antes este esta estructura es exactamente la que estoy implementando acá si ven calculo la potencia calculo el delta P el delta B y voy mirando qué pasa con las potencias si aumento o disminuyo en cada caso entonces esto que hay aquí implementado es ese bloque y ese si lo miran lo estoy evaluando con una frecuencia de 10 Hz es bastante bajo el PI que es el bloque de tensión si lo miramos lo estoy evaluando con una frecuencia acá lo estoy evaluando con una frecuencia de un décimo de la frecuencia de conmutación y tenemos el bloque que tenemos acá que es el bloque de un décimo de la frecuencia de switcheo si es decir que mientras y todo este bloque que tenemos acá para que me entiendan es el lazo de corriente y este lo estamos evaluando cada frecuencia de switcheo cada frecuencia de switcheo yo evalúo mi lazo de corriente pero 10 veces mi lazo de switcheo yo evalúo mi lazo de tensión a esa frecuencia lo estamos evaluando y este de acá lo estamos evaluando mucho más lento entonces este lazo es mucho más lento este es mucho más este es bueno este es el lazo rápido el de corriente después viene un lazo más lento de tensión y viene un lazo mucho más lento que es el del algoritmo de MPPT entonces ¿cómo diseñar estas constantes de acá? eso es como ¿cómo asigné yo estos valores de acá? eso es algo bien interesante les voy a enseñar cómo hacerlo ahí acá algo perdido pero si nosotros miramos acá tenemos nuestro lazo de corriente ¿no es cierto? que sería el que tenemos allí y tenemos que ajustar estas dos constantes una constante es la constante proporcional y otra constante es la constante integral ¿cómo hacerlo? pues en primer lugar yo ya sé que mi lazo de corriente está en torno a la frecuencia de cruce en mi lazo de corriente ya lo vimos con un BOE que Catalina nos preguntó está en torno a los 2.6 kilohertz por lo tanto yo tengo que diseñar acá cuánto va a ser la frecuencia de cruce pero de mi lazo de tensión entonces voy a fijarlo en torno a los 199 hertz ¿para qué? para que sea mucho más lento que mi lazo de corriente entonces de esta forma yo puedo calcular mi constante proporcional y este C sub i es el condensador de entrada de mi convertidor entonces de esta forma ya puedo calcular mi constante proporcional y mi constante integral se calcula de esta forma la dividimos por un T sub i y este T sub i está relacionado con hay que ser mucho menor que la frecuencia a la que yo quiero fijar mi lazo de tensión ya dije que está en torno a los 199 hertz y de esta forma yo puedo fijar mis mis constantes proporcional integral de mi lazo de tensión entonces existen muchos criterios es un criterio que yo sigo pero de esta forma hay otros criterios y entonces en conclusión acá tenemos ya todo un sistema terminado tenemos un lazo de corriente tenemos un lazo de tensión y la referencia del máximo punto de potencia desde el lado del controlador voy a abrir otra vez la simulación y desde el lado de la planta tenemos todo esto es un panel fotovoltaico tendría que explicarles más detalles pero acá tenemos un panel fotovoltaico al que le estamos aplicando variaciones de temperatura variaciones de irradiancia pero bueno tienen que creerme que todo esto que hay acá es un panel fotovoltaico para mí que está conectado a la entrada de mi convertidor y todo esto que tengo acá lo voy a pintar en color rojo es mi convertidor de potencia todo esto es mi convertidor de potencia y tengo conectado acá a la salida de mi convertidor de potencia una batería que la puedo emular como una fuente de C y ya eso es todo lo que tengo allí entonces todo lo que era el convertidor de potencia y el panel fotovoltaico y la batería lo estoy emulando dentro de la planta ahora paso seguido voy a programar la planta estos ya son pasos como bien técnicos y la planta la voy a programar en la red de box como pueden ver acá estoy escribiendo el programa y bueno la ventaja que tiene Plexi de trabajar con este sistema de tiempo real es que yo directamente puedo programar la planta y puedo programar el microcontrolador ya la planta ha quedado programada si ustedes viesen una toma externa ahora mismo en la red de box estarían viendo lo que yo estoy viendo estarían viendo que el programa está actualmente ejecutándose ¿sí? eso es lo que está ahora mismo en la red de box y lo otro para que se hagan una idea ese código que yo estoy programando y que lo estoy ejecutando cada 3 microsegundos estoy consumiendo aproximadamente un 60% del poder del procesador ¿sí? el procesador puede incluso hacer programas más complejos que el que tenemos allí que es bastante complejo ¿sí? y lo otro el controlador que sería esto que hay acá en este bloque lo voy a programar en el micro yo puedo hacerlo de esta forma o puedo hacerlo con code composer y generar el código C o programarlo yo directamente cualquier forma es válida la gran venta que tiene programar acá es de Plex en este entorno de Hardware en Deluxe que yo puedo directamente programar el micro ¿ya he programado? ¿sí? una pregunta entonces si puede trabajar directamente desde Plex por ejemplo para generar esa señal de frecuencia de switcheo ¿cómo se hace? ¿se se programa o con código también? ¿cuál señal? disculpen la que entró al principio al comparador en la primera en la primera simulación que mostró con un Pwm tengo que hacerlo a través de un bloque Pwm pero del micro o sea lo que se tiene que entender es que acá el sistema este sistema está conectado esta tarjeta está conectada acá y ahí en realidad un Pwm del micro que está colocándose en las entradas digitales de mi RTbox o sea el micro le manda pulsos digitales a través de un canal de Pwm que él tiene y lo está colocando para que la RTbox los evalúe en sus puertos digitales y el censa esos pulsos evalúa el modelo matemático y coloca unas señales analógicas en sus puertos coloca unas señales analógicas en sus puertos analógicos para hacerle creer al micro de que está conectado en sus conversores análogos digitales a un sistema real por eso es que en el fondo esto es literalmente es igual que un sistema real es igual si se hace con unas buenas escalas de tiempo entonces volviendo con el sistema para no perdernos mucho acabamos de programar la planta acabamos de programar el controlador y ahora es momento de ver todo este sistema funcionando de ver este sistema en acción entonces en primer lugar les voy a mostrar acá tengo el sistema conectado si ustedes lo observan tengo ya el micro que recién lo programé voy a tratar de mover un poco estos cables pero tengo acá el micro programado si ustedes ven acá tengo una luz de destello que me ayuda a identificar que el micro está correctamente programado esa luz no es otra cosa que cambiar un bit de 1 a 0 y es esto que tengo acá si lo ven eso es un led que enciende y apaga él le está negando todo el tiempo la señal anterior eso es todo lo que él hace y esa luz que hay ahí es la que les estoy mostrando ahora en cámara esa luz de destello que hay acá y tengo las salidas de ese micro conectadas digo tengo las entradas y salidas del micro conectadas internamente a través de todos esos barrajes que alcanzan a ver en las pistas a mi RTbox está la RTbox y para poder visualizar las señales con un osciloscopio y que ustedes me crean estamos haciendo todo este proceso en la RTbox yo tengo unas salidas analógicas que deje libres acá las ven ya salidas analógicas las tengo adicionales las tengo duplicadas una las mando al micro como pueden ver acá y otra las mando a unos conectores BNC que tiene la tarjeta para poder visualizar desde un osciloscopio como están las formas de onda del convertidor que me interesa ver a mi la potencia me interesa ver el voltaje la corriente no es cierto entonces todo esto lo coloco en un conector BNC externo es decir esa misma señal del voltaje o sea la RTbox calcula el voltaje en el micro se la envía al microcontrolador pero adicionalmente la envía también a estos terminales BNC que tengo acá para acá tengo un osciloscopio ya les voy a mostrar el osciloscopio en el osciloscopio puedo visualizar yo las señales entonces veamos que dice el osciloscopio ya tengo un programa este programa lo que hace es visualizarme lo que tiene conectado el osciloscopio en terminales vamos a ver esto es lo que tiene el osciloscopio entonces que tengo yo acá en color verde tengo la corriente del convertidor en color amarillo tengo la tensión en color rojo tengo la potencia al entrar al convertidor y en color azul tengo la potencia máxima que tiene mi panel fotovoltaico entonces voy a activar el control colocar estas dos pantallas una lado o la otra entonces en este instante voy a activar mi control tengo un pulsador para activar mi control este pulsador lo pueden ver acá hay un pulsador acá o hay un pin digital que detecta que el control se activa o que es este de acá cuando este pulsador se activa empieza a evaluar todas las funciones que hay acá pero antes no hace nada de esto entonces ese pulsador lo voy a activar para que usted lo vea en este instante y van a ver cómo efectivamente empieza a generarse un perfil de cambios de irradiance y de voltaje con el que vamos a evaluar si nuestro algoritmo de máximo punto de potencia funciona correctamente si nuestro lazo de tensión funciona correctamente y si nuestro lazo de corriente funciona correctamente activo el control ahí viene está actualizando la tensión la si observan acá en amarillo la tensión empieza a subir y acá ya podemos ver voy a ampliar esta pantalla pero ustedes pueden ver cómo mi control consigue que mi convertidor que es un bus que tiene un lazo interno de corriente que es un deadbeat que tiene un lazo externo de tensión que está haciendo el seguimiento de máximo punto de potencia con perturbar y observar efectivamente está siguiendo la referencia si acá tenemos la potencia máxima y la potencia media en el convertidor y vemos cómo en todo momento la sigue y tenemos acá entre medio una perturbación de tensión si tenemos un perfil bien complejo porque va haciendo perturbaciones de irradiancia pero es que esa es la potencia va variando la potencia que se extrae y también va haciendo perturbaciones de temperatura es un perfil que bueno tengo publicado en un trabajo les voy a mostrar el perfil para que entiendan un poco qué es lo que estamos haciendo profesor el osciloscopy igual puede cambiar el time division para el más o sea mejor la es un perfil que va variando pero lo podemos hacer quiere más o menos no sé para ver más rango eso para ver qué tal como lo lo dejo allá sí ahora creo que está en mi internet no 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 es que como le colocamos tanta escala entonces él tiene que hacer todo el refresco de la pantalla sabe ay eso esa cosa en la en la práctica ahora lo está haciendo creo que exageramos un poco porque colocamos que cada cuadrito son 10 segundos o sea que tiene que pasar 100 segundos hasta que se visualice toda la pantalla de los celos o llevarse de esa práctica y eso y sumado al hecho de que en cumpeo el internet más lento profesor tengo fibra óptica aquí en cumpeo fibra óptica aquí hemos llegado miren si observan acá tenemos una variación es un perfil que va variando y estamos haciendo varios perfiles entonces varía la irradiancia y varía la varía la varía la temperatura ya que vemos como la corriente se va controlando si ven en los puntos donde hay más potencia es donde hay más corriente y el verde es el lazo de corriente y en amarillo es el lazo de tensión les voy a mostrar un poco antes de que se caiga la fibra óptica en cumpeo gracias por el cambio es que Nicolás es desconfiado y dice me está engañando el sistema no está conectado acá tengo bueno puede ser este estos son trabajos en los que hemos publicado esos perfiles esto que les estoy mostrando miren se prueba de esa forma y con distintas estrategias esto es una estrategia que se llama colonia de abejas y lo que hace es buscar eso buscar los puntos de máxima potencia ante variaciones de irradianza y temperatura ya que ustedes pueden ver el sistema es el sistema que tienen ahora que tengo ahora mismo conectado es exactamente el mismo sistema pero lo que pueden ver es que el perfil que les estoy mostrando es un perfil como este donde yo estoy variando la irradianza solar y estoy variando la temperatura a la vez y ese perfil me genera estas curvas de acá entonces esta es la curva que les estoy mostrando como es el seguimiento de máximo punto de potencia con esas estrategias y es justo lo que hay acá para elevar más escala en x voy a ampliar en x para que lo haga más rápido para que lo puedan ver y por último voy a apagarlo profe en caso de que no existieran esas variaciones de temperatura se mantendría constante ¿verdad? sería aburrido porque llegaría allí y ya no pasaría nada claro ahora voy a apagarlo para que lo vean y no sé que estarán viendo en cumpeo pero debería ser una línea recta casi y ya el sistema deja funcionar yo creo que confirmo muy bien eso es todo lo que les quería decir la verdad es que es todo un reto porque en este poco tiempo era abordar lo que era los convertidores ¿no es cierto? modelarlos para implementar una ley de control después explicarles un poco lo que era un seguidor de máximo punto de potencia cómo sintonizar los lazos y cómo mostrarle una aplicación real y creo que en el tiempo que había lo hemos conseguido dudas preguntas le quedan 10 minutos porque entro a clase profesor ¿me escucha bien? sí de lujo yo tengo una duda que es más general ¿qué ventaja tiene agregar dos lazos más y en comparación con solo utilizar la salida del MPPT para compararlo con una triangular y conmutar el semiconductor? sí esa pregunta es muy buena Benjamin si usted consulta en la literatura en la literatura hace muchísimo eso y eso es un grave error porque por lo general es mi opinión los que suelen hacer esas espera ahora le muestro creo que en ese artículo que les mostré antes eso es lo que termina pasando si yo controlo directamente el ciclo de trabajo lo que va a pasar es que se producen muchísimas oscilaciones eso es como el gran problema acá para que se haga una idea si yo varío directamente o sea porque así lo presentan en la literatura lo que están controlando no es el voltaje de referencia sino directamente el ciclo de trabajo lo van variando pues una variación aunque sea 0.1 en un lazo de control es bastante fuerte pero lo que se empiezan a producir son que cada vez que yo actualizo la ley de control van a haber oscilaciones entonces el sistema se vuelve bastante oscilante es un primer problema y lo otro es que cuando el sistema oscila yo no puedo hacer el cálculo del máximo punto de potencia porque tengo que dejar que se estabilice entonces el otro contrapunto de esto es que si yo controlo directamente el ciclo de trabajo lo que voy a provocar es que el sistema sea mucho más lento y tardo yo más tiempo en actualizar la ley de control porque el sistema está oscilando entonces las recomendaciones no hacerlo directo incluso un lazo de tensión no es tan bueno no es tan efectivo no es tan rápido como un lazo de corriente o sea lo que les mostré ahí es que la corriente la variable es más rápida y uno siempre quiere controlar la variable más rápida para que el sistema sea más rápido yo puedo controlar una variable más lenta como la tensión pero el sistema va a ser mucho más lento y peor aún yo puedo controlar directamente con el EMPPT conectarlo directamente a controlar el ciclo de trabajo de la comparación de la triangular y controlar la entrada del MOSFET y eso va a causar unas oscilaciones enormes en el sistema me queda muy claro muchas gracias bien muchas gracias Carlos por tu excelente presentación me alegra mucho que haya aceptado esta invitación y tengo entendido que ahora tienes clase así que si no hay más preguntas de parte de los estudiantes te liberamos y agradezco una vez más el que el que nos haya contribuido a este taller reflexión final que están invitados si quieren saber más si quieren averiguar más si les interesó todos tienen mi correo me escriben un correo y les puedo dar más información también si están interesados en hacer un tema de memoria en el laboratorio también son bienvenidos esto es uno de los temas que trabajamos pero trabajamos otros temas trabajamos en microredes trabajamos en pilas de combustible trabajamos en convertidores de potencia AC también estamos incursionando inversores también entonces si les interesa algo son bienvenidos a trabajar y a colaborar eso es todo muchas gracias hasta luego feliz día hasta luego en cambio gracias gracias